Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos de parte de la junta directiva del capítulo de ingeniería pesquera y agricultura del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Realizamos esta transmisión hoy 29 de agosto de 2022 desde Lima, ciudad capital de la República del Perú, situada en la costa central de nuestro país a orillas del Océano Pacífico conformando una extensa área urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rimac y Lurín. En esta ocasión nos reunimos para tratar justamente la ecocertificación de la merluza en el Perú, antecedentes. Contamos con la presencia del distinguido profesional ingeniero SIP, Eddie Ergat Reyes Leiva. Antes de dar inicio, queremos invitar al ingeniero William Alarcón a dirigirnos su saludo. Buenas noches, ingeniero William Alarcón. Muy buenas noches, muy buenas noches. Estimado ingeniero Eddie Edgar Reyes Leiva, estimada ingeniera Jessica Vargas Ayala, miembros directivos del capítulo de ingeniería pesquera y agricultura, colegas, amigos, estudiantes y público en general. Tengan ustedes muy buenas noches. Para que les habla es muy grato expresarle un cordial saludo en representación de nuestro presidente, el ingeniero Elmer Jesús Nieves Valle. Y tal como mencionó nuestra estimada ingeniera Jessica Vargas, felicitar la participación de nuestros colegiados, colegas y seguidores de esta transmisión, pues ello manifiesta sus deseos de ampliar y actualizar sus conocimientos, a la vez de brindar aportes sobre el tema. Creo que esta debe ser una tarea continua de nosotros los profesionales, estar capacitándose constantemente para mejorar sus habilidades. Y qué mejor que aprovechar esta plataforma que nos brinda el capítulo de ingeniería pesquera y agricultura en un esfuerzo conjunto a través del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros de Perú. Asimismo, quiero agradecer a nuestro distinguido amigo y colega y actual miembro de la Junta Directiva, el ingeniero CIP, Eddie Edgar Reyes Leiva, por sumarse y formar parte de estas actividades de difusión del conocimiento. Él es un gran profesional de reconocida y amplia trayectoria, por lo que sus experiencias en un tema de gran interés como es la certificación MSC de la Perú en el Perú y sus antecedentes son muy valoradas. Al igual que a él, quiero extender la cordial invitación a todos nuestros colegas a unirse a este tipo de actividades que tienen como fin promover y crear espacios de debate y difusión de temas de interés, de intercambio de información que nos permita a todos ampliar nuestros conocimientos y apoyar al desarrollo del sector pesquero y de la sociedad. Pues bien, sin más preámbulo, reiterando la gran gratitud de la actual Junta Directiva, cedo el uso de la palabra a nuestro colega, amigo y miembro de la actual Junta Directiva, a la ingeniera Jessica Vargas Ayala, para dar inicio a esta conferencia de capacitación. Muchas gracias, ingeniero William Alarcón, muy amable por sus palabras y por la invitación a toda la comunidad. Para dar inicio a esta conferencia, reiteramos silenciar sus micrófonos y de preferencia apagar sus videos para evitar las interferencias en la transmisión. Sus interrogantes serán canalizadas en la sección Preguntas y Respuestas, que se encuentra habilitada en la plataforma Zoom. De poder realizarlas en vivo, se le dará la opción y las indicaciones para activar sus micrófonos. Aquellas preguntas que por falta de tiempo no puedan ser contestadas, podrá remitirse al correo pesqueros arroba ciplima.org.pe para ser resueltas posteriormente. A los que no pudieron registrarse previamente, por favor, colocar nombres completos en su usuario y si desean tramitar el certificado de asistencia a esta capacitación, escribirá pesqueros arroba ciplima.org.pe para recibir el detalle correspondiente. Esta solicitud la podrán realizar hasta el 5 de septiembre. Recordamos que esta conferencia se transmite en directo vía Zoom del Consejo Departamental de Lima y es de acceso libre. Posteriormente estaremos compartiendo el video de información de interés a través de nuestro blog ingeniería-medio pesquera.blogspot.com y redes sociales. Recomendamos suscribirse para mantenerse informado de nuestras próximas actividades. Aprovechamos también la oportunidad para saludar a los usuarios que nos siguen a través de Facebook en la página pesqueros.siplima. Ahora tenemos el agrado honor de presentar a ustedes al ingeniero SIP, Edi Edgar Reyes Leiva, quien es ingeniero pesquero, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Monil, oficial y capitán de pesca, formada en la Escuela Nacional de Marina Mercante del Perú, ENAM. Magíster en Ciencias del Mar, Promasimar de la Universidad Nacional de Piura. Actualmente sigue estudios de doctorado en el programa de Ciencias Ambientales de la misma casa de estudio. Docente, investigador. Sus publicaciones se han orientado al estudio del fenómeno del niño, así como al análisis de la evaluación poblacional, condiciones y gestión de operaciones en la pesca de la merluza. Justamente nos acompaña hoy para hablarnos sobre la ecocertificación de la merluza en el Perú, antecedentes. Buenas noches, ingeniero Edi Edgar Reyes Leiva. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto de poder compartir, sobre todo transmitir el conocimiento en beneficio de los profesionales, estudiantes y la comunidad en general. Gracias por la invitación y sobre todo el afán principal es de motivar, contribuir al desarrollo de las pesquerías en general y sobre todo la pesquería de la merluza en el Perú. Sí, ¿no? ¿Sí me escuchan? ¿Sí, Jessica? ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero, perfectamente se la escuchan. La imagen también está clara. ¿Se ve bien la imagen? Sí, estamos en la diapositiva del título, ingeniero. Ok, sí. Y efectivamente, me complace, tengo el grato honor de pertenecer a la directiva del capítulo de ingenieros pesqueros y acupuntura del Colegio de Lima. Y ha sido una gran motivación también referirme a uno de los temas tan importantes en el manejo y la gestión de los recursos pesqueros en el Perú. Hablar de la ecocertificación y sobre todo hablar un poco de la historia es prácticamente muy largo. Es increíble la cantidad de información que manejamos en este momento, sobre todo formar parte de la historia de la pesquería. En realidad, pues tengo casi muchos años de esta actividad pesquera. Y tuve la oportunidad por primera vez casi en la década del 80 de salir a un barco a rastrero. Yo por primera vez venía de estar imbuido en la pesca de cerco. Soy nacido en Chimbote y familia que había trabajado en la pesca de cerco, en la pesca industrial. Tuve la oportunidad de conocer cómo fue la pesquería y sobre todo la forma como esta pesquería de la Chobeta fue afectada en la década del 70. Y todo lo que conllevó a un manejo irracional, sobre todo en esas épocas. Y cómo se vivió esa ciudad por efecto de la mala gestión. Llegué a Paita, en el puerto de Paita, y nunca había visto cómo era la pesca de arrastre. Salí de una embarcación conocida como, ahora se conoce como arrastre costero. Y lo primero que observé fue una forma acompañante muy diversa. Y la merluza no era en esa época una pesca objetivo porque los hábitos de consumo que se tenían básicamente estaban orientados a otras especies de consumo humano directo, como la cabrilla, el peje. Y las embarcaciones que trabajaban en esa época, el arrastre, también no tenían las condiciones como la que se tiene en la actualidad tecnológicamente y sobre todo el manipuleo. Y una serie de variables que ahora ya se manejan bastante bien. Me llamó mucho la atención y una de las palabras que me marcó en esa época fue cuando el patrón de esa embarcación, amigo, que ya está jubilado en la pesca, me dijo, mira, donde estoy pescando nadie llega. Y esa palabra me marcó muchos años hasta la actualidad, el decir que no podía llegar a pescar donde había encontrado cabrilla, al frente de Icasila, al frente de la silla de Paita que le conocen a un cerro, porque en esa época se manejaban, no había GPS, solamente se hacía la navegación por enfilación, navegación costera, y pues él era un experto en conocimiento de cada punto de la geografía de la costa peruana. Entonces me incentivó mucho y sobre todo en el conocimiento de realizar una base de datos. En esa época me acuerdo mucho que las cartas de pesca eran hechas en papel, no es como ahora que se hacen cartas electrónicas, y me empujó bastante. Eso fue un motivo muy particular a pesar de que tuve la oportunidad de estar a Chimora a trabajar, pero insistí, me quedé, y ya tengo bastantes años, y he visto las siguientes etapas de esta pesquería que es lo que voy a mostrar y que sirva de repente como ejemplo para otras pesquerías que intentan buscar lo que se conoce en la autoridad como ecocertificación. Bien, una de las preguntas que nos hacemos en la autoridad es ¿Por qué buscamos la ecocertificación? O sea, ¿Qué cosa es lo que representa la ecocertificación? O sea, ¿Qué es más ingresos económicos? Otra es de repente importante para hacer un manejo adecuado en el ecosistema de los hermos marinos. Otra es de repente para atender a una flota artesanal que son muchas veces no tomadas en cuenta. O de repente en la flota industrial, ¿No? En la flota industrial que creemos que, como ha desarrollado y como está desarrollando también sus actividades con el avance tecnológico hasta la actualidad, ¿No? Bien, y una cosa fundamental es la sostenibilidad del recurso pesquero, ¿No? ¿Cuánto es importante esta ecocertificación de la melusa para la sostenibilidad de este recurso? Otra de las preguntas que nos, siempre nos hacemos y suele escucharse generalmente y porque todo profesional lo que está, somos actores principales en este sector, nos preguntamos siempre, ¿Existe la necesidad de la ecocertificación en realidad? Este, es importante, ¿Lo requerimos o vivimos en el mismo status quo? ¿Para qué lo hacemos? Si nadie nos dice nada, somos un país que tenemos una ingente cantidad de recursos hidrogeológicos, tenemos la anchoveta, tenemos el anguila, tenemos el pota, tenemos el perico, el cochabanico, y existe realmente la necesidad de ecocertificar, ¿Para qué lo queremos, ¿No? Bien, hay dos situaciones, ¿No? En el manejo, uno lo tradicional y lo otro es de un manejo ecosistémico, como se estila y como se promueve en estos casi 15 a 15 años aproximadamente, ¿No? Un manejo ecosistémico requiere, pues, de definición, de bases científicas o de conocimiento en ecosistemas marinos, ¿No? El otro, el manejo tradicional, lo ve como una cosa muy tradicional, el sistema de manejo tradicional también ve que los sistemas sociales son independientes del ecosistema, en cambio, un manejo ecosistema no, un manejo ecosistema requiere, pues, es que la parte social también forma parte, parte importante en los estudios del ecosistema. Otro aspecto que se ve, es que es común, es que los sistemas tradicionales solamente ven el manejo a corto plazo, mientras que un manejo ecosistémico tiene como plan un objetivo, es a largo plazo, ¿No? Las escalas, este, en el manejo tradicional son muy cortas, es única, en cambio, en el manejo ecosistémico se habla de escalas espaciales y temporales múltiples, ¿No? Conclusión, el manejo ecosistémico, ¿No? Requiere, pues, una participación de todos los actores principales en las pesquerías, ¿No? Si conocemos sobre, esta definición es muy manejada, está en las páginas de internet, sabemos perfectamente que cuando uno va hacia la búsqueda de lo que es ecoetiquetar un recurso hidrobiológico, es básicamente permitir que un producto pesquero tenga un logotipo, un distintivo, ¿Ya? ¿Qué es, qué significa? Es una declaración de que el pescado que estás consumiendo, cumple con todas las normas de conservación y sostenibilidad, ese es el concepto, ¿No? El concepto ecoetiquetado, ¿No? Pero esto se basa en el código de la conducta de pesca reproducible emitido por la FAO, en la cual promueve la utilización sostenible de los recursos pesqueros, ya dado que en la, hasta las décadas anteriores, veníamos, ya se conoce que muchos recursos habían sido depredados, ya habían sido, algunos, no habían llegado a poder recuperarse, a pesar que se hicieron múltiples medidas para tratar de recuperarlo, como en el caso del bacalao en Canadá, que nunca se pudo recuperar después del año 90, que hubo la moratoria, nunca, ese es un ejemplo claro, cómo es que el manejo por encima de lo que significa los ingresos económicos, no se tuvo en cuenta muchos de los factores que influyen en estas pesquerías en general, ¿No? Bien, hablemos pues de los antecedentes de la pesquería de la melusa, ¿No? Y no podemos avanzar o comenzar a hablar sobre la pesquería de la melusa, sin mencionar a uno de los grandes probablemente representantes en el estudio de este recurso, el investigador Enrique de Solar, su trabajo que realizó en la década del 60, casi a mitad del 65, él promovió con el estado peruano de esa época, implementaron una embarcación conocida como el Betina, y llevó a esa embarcación que lo transformaron, que era una embarcación de cerco, lo llevó a hacer un mini crucero desde la altura de Guaramea hacia el norte, ¿No? utilizando redes de arrastre, él fue haciendo un viaje, un trayecto hacia el norte del Perú, y llegó a la altura aproximadamente de la isla Lobo de afuera, y haciendo unas operaciones de arrastre, pudo comprobar la ingente riqueza de la zona arquiventónica de la talud continental en el Perú. Bien, en honor a su descubrimiento de esos cangrejos, este cangrejo que ustedes están viendo, que tiene su poder, es conocido como araña, araña de mar, lleva en honor a su nombre, en su nombre científico. La imagen de abajo en la foto es un cangrejo que tiene aproximadamente el tamaño de la foto. Esto es lo que ustedes pueden observar, claro, se observa en las operaciones de arrastre que se encuentran más o menos entre la zona de Máncora y la frontera con el Ecuador. Estas son especies bastante grandes y no se tenía, pues, hasta esa época del 60, se consideraba que las zonas profundas en la plataforma continental eran exentos de recursos hidrobiológicos. Para que tengan una idea, en el Callao, en el Callao, al frente del Callao, a los 80, 100 metros de profundidad, pues no encuentras nada, ¿no? y vas al frente de Huacho, así en un metro de profundidad, no hay una riqueza hidrobiológica como la que hay en el norte del Perú y eso está asociado a que existe muy poca ventilación. Se conoce que ahí el oxígeno es bastante bajo y por los estudios que se tenían hasta esa época, se consideraba que como en el Callao, a 80, 100 metros, 150 metros, no había nada, se asumía que en el norte también era igual. ¿Por qué? Porque no se conocía las condiciones oceanográficas a grandes profundidades como la que se conoce en la actualidad y es la que voy a detallar. Por esas razones, que la pesca de arrastre en el Perú no se utiliza en el Callao, en el Callao no hay peca de arrastre, al frente de Anca, en Chimbote tampoco hay peca de arrastre, al frente de Ica tampoco hay peca de arrastre y así hacia el sur, ¿no? Claro, en Chile sí se utiliza la peca de arrastre, ahí está la especie de melusos galli, 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 y en Argentina también hay una peca de arrastre porque tiene una plataforma muy grande. A nivel de Sudamérica, la melusa galli peruana comparte esa población entre Ecuador y Perú. Su distribución de este recurso está por el norte, desde Ecuador hasta aproximadamente el grado 8, que es las regiones de Lambayeque y la libertad aproximadamente, como lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Bien, hasta antes del 70 en el 60 cuando Enrique de Solar demuestra ya que había una fauna acompañante que se encontraba en la zona norte del Perú, él puede identificar que efectivamente la melusa era el recurso que más abundaba en el subsistema de Mersal, en el ecosistema del norte del Perú. Estos estudios y los resultados que muestran permiten pues que los gobiernos subsiguientes de la década final, en los finales del 60 y del 70 incentiven a que esta pesquería pues sea desarrollada, ¿no? Y esa fuera una de las razones por las cuales en los finales del 70 se firmaran convenios con países como Polonia, países como Cuba, la Unión Soviética, los países de la URSS, ¿no? Que vinieron acá, ¿no? Y además vinieron ellos con toda su tecnología, eran barcos muy grandes, eran barcos de autoridades que vinieron acá y comenzaron a desarrollar sus actividades de pesca fundamentalmente al frente de la zona de la región de la Libertad y la Mayeque. Llegaban hasta la Isla Lobos de Tierra, que es más o menos el grado 6, y comenzaron a trabajar. ¿Cómo eran sus embarcaciones? Eran barcos factorías que utilizaban redes de rastres muy grandes, utilizaban redes con tren, utilizaban unas especies de llantas muy grandes que aproximadamente tenían entre 70 y 80 centímetros, eran llantas, eran trenes de arrastre que arrastraban en todo el fondo marino. Tuve la oportunidad, después de muchos años después, ir a pescar cerca de la Isla Lobos de Tierra, una zona que se conoce como Reventazón, y conservar que muchos de esos artes de pesca lo habían perdido porque eran zonas muy accidentadas y teníamos la oportunidad de haber sacado esos trenes de arrastre que eran prácticamente unas trampas para las embarcaciones costeras. Esas zonas habían sido prácticamente nunca se habían pescado y en los años escritos fueron los que más impactaron en el ecosistema de la zona norte del Perú. Llegaron hasta Paita, pero sí estuvieron casi entre grado 6 a grado 7 y grado 8 y grado 6 llegaron estas embarcaciones. Dentro de la historia de la pesquería de la berluza, había habido épocas que se pudo registrar volúmenes muy grandes. En esos momentos que se inicia la pesquería industrial, en este caso de la merluza, ha habido momentos en el registro que se obtuvo pescas que sobrepasaban los niveles que se conocen en la actualidad. Por ejemplo, el primer pico que se conoce de los mayores desembarques fue en la década, más o menos en el año 78, cuando este recurso se desplazó hacia el sur como consecuencia de los cambios oceanográficos y afectados por el fenómeno del Mino. Cuando las temperaturas y las aguas provenientes del Ecuador se comienzan a desplazar hacia el sur, hacen que el recurso llegue hasta al sur del grado 7, 8 hasta 9, en este caso es Chimbote. El primer pico de altas capturas históricamente se obtiene en el año 78 cuando se registraron casi 300.000 toneladas por la flota cerquera. Fue accesible este recurso de rusa fue accesible a la flota cerquera y la flota bolichera que pescaban en Chimbote Puegos tuvieron la posibilidad de pescarlo para acceder a ese recurso. Y bueno, como no había control en esa época, todo eso se llevó a la rija. En los años subsiguientes se fue afectado con el tiempo y en el año 82-83 se ven las capturas bastante bajas. que es en esta época que se considera en esta época el primer estado de sobreexplotación y casi colapso de las melusas según los registros que se tienen en el año 82. Era la primera llamada de atención sobre la sensibilidad que tenía este recurso que era bastante vulnerable. Quiero recargar esta parte de la variabilidad que existe en las capturas como ustedes pueden en el gráfico y mencionar aspectos biológicos que es sumamente importante resaltar. La melusa es una especie sin inicio como lo mencionó y lo descubrió Enrique del Solar la mitad de su vida la melusa está en el fondo del mar y la otra mitad es en forma pelágica. Por eso se considera que es una especie bentónica es una especie que tiene un movimiento migratorio bastante definido como muchos de los recursos ideológicos que se encuentran en el mar. Casi todos los recursos ideológicos tienen un movimiento migratorio diurno que es el primer movimiento migratorio que se tiene lo más básico es el movimiento migratorio diurno. ¿Qué es lo que quiere ese movimiento itineral? Que durante el día esta especie que está en la noche en forma pelágica y dispersa a partir de las 5 y 6 de la mañana comienza a profundizarse comienza a ir hacia el fondo del mar. a cualquier profundidad puede ser a poca profundidad o como puede ser a grandes profundidades ¿no? Nosotros hemos podido capturar merluza hasta los 300, 400, 400 metros de profundidad tenemos en la actualidad pescamos hasta 400, 450 metros de profundidad. Entonces este movimiento que tiene migratorio diurno hace que a partir de las 6 de la mañana se observa hasta en las zonas comienza a emigrar y comienza a ir hacia profundidad y durante las 6 de la mañana y más específicamente durante el mediodía se concentra en el fondo del mar y es ahí cuando se concentra en el fondo del mar es accesible a la flota de arrastre de fondo la pesquería de la melusa es capturado con sistemas de arrastre de fondo no es como en otros países por ejemplo que se utilizan como el caso de Argentina se trata de arrastre de la pareja nosotros somos una embarcación y una arrastre de fondo con ciertos componentes como lo voy a mencionar posteriormente entonces quiere decir que cuando está pelágicamente y está en la parte superficial por condiciones de anomalías en algunas épocas del año ya como lo que sucedió en el año 83 al hacerse pelágica en la zona sur fue accesible a la flota bolichera pero si esa flota bolichera viniera a pescar acá la melusa por supuesto que no la podría pescar entonces ese primer movimiento que realiza este recurso que se lleva hacia el fondo de mar hace de que todas las pesquerías en el caso de lo que son operaciones gestiones y administración del recurso de la flota pesquera está condicionada que cuando tú tienes que salir a pescar la melusa ¿dónde tienes que ir? tienes que salir antes si está la zona de pesca muy cerca a dos horas de tu base de operaciones pues tienes que salir a las cuatro de la mañana para que llegues a las seis de la mitad para llegar para llegar a la zona norte cerca de Cancas o cerca de la frontera con el Ecuador el viaje dura aproximadamente entre 10 a 11 horas de navegación en Paita dura entre una hora y media aproximadamente saliendo de la base de operaciones hacia la zona de pesca si salimos de Paita y vamos a pescar a Bayobar pescamos aproximadamente salimos hacia dos hasta tres dos horas y media hasta tres horas salimos a las tres de la mañana tres y media de la mañana bien la pesca de arrastre en el Perú está fundamentalmente hasta esa época hasta la década del 80 estaba centralizada en la plataforma continental la plataforma continental como lo vamos a mencionar más adelante es todo un tema sobre el estudio de las investigaciones sobre la batimetría del fondo del mar es una de las aspectos más importantes en la pesquería de la melusa es que tiene más variables no es como la pesquería de cerco del boliche en el que tú tienes un control de las condiciones son gráficas superficiales obviamente la parte de corrientes ¿no? tu arte de pesca y la embarcación y el conocimiento de la experiencia del patrón en la pesca de arrastre se considera otra variable adicional que es la batimetría del fondo del mar entonces cuando llegaron esta época del 80 hasta el 80 y todas las embarcaciones estaban o pescaban las melusas dentro de la plataforma continental ¿no? y en esta época se comenzaron a aplicar las primeras normas sobre las restricciones sobre esta pesquería ¿no? en el año 85 para ir un poco ampliando el conocimiento de esta pesquería en el año 85 el gobierno de esa época en esa época el gobierno de turno en esa época pues promueve ¿no? la la formación de una flota de arrastre con bandera nacional hasta esa época antes del inicio del 80 ya las embarcaciones que habían venido de otros países se habían retirado terminó el convenio y se fueron ¿no? y en la década del 85 se implementa una flota conocida como flopesca esa flota de flopesca estaba compuesta por dos a tres embarcaciones una es carnelo no trabajaba dos embarcaciones que dedicaban a la pesca de arrastre pelágico arrastre de fondo y siete embarcaciones de arrastre pelágico creo que esta época del 85 al 90 fue el punto más importante sobre todo en la capacitación y el avance tecnológico que se tenía sobre la pesca de arrastre hasta esa época del 85 como le estaba mencionando en conocimiento de lo que es arte de pesca y embarcaciones pues era muy costero cuando se forma esta flota nacional lo que se hizo fue que se convocara profesionales pesqueros de diferentes partes del mundo llegaron capitanes peruanos que habían estudiado en Rusia había capitanes que se habían formado en escuelas en diferentes lugares del mundo unos vinieron de España unos vinieron de Uruguay unos habían salido de las universidades y tengo mucho gusto que en esa época fue un cruzol donde todos los capitanes marinos mercantes capitanes de la compañía peruana de vapores en esa época todavía existía la compañía CPB y todos ellos se juntaron es impresionante lo que se hizo siempre hemos tenido la oportunidad de conversar con los gerentes de operaciones gerente general en esa época fue algo impresionante la forma como se transfirieron conocimientos como llegaron gente de otros lugares y se juntaron con estudiantes y gente que había salido muy poco de la universidad en el cual llegamos y todo el mundo tenía sus propias ideas a la pesquería y todos comenzaron a aprender comenzaron a hacer algo muy importante creo que marcó una época que hasta ahora probablemente podía haber seguido esto porque en la década del 90 inicio del 90 en el año 91 cuando viene el otro gobierno en el año 91 pues aparece lo pesca tenía un objetivo abastecer el mercado nacional y después lo que se procesaba en las embarcaciones de factoría lo poco se exportaba a otros países pero lo fundamental en esas embarcaciones que tenían esas embarcaciones de factorías que hacían fishblocks tenían todo un sistema de congelación por túneles congelaciones por placas tenían plantas de harina etcétera fue una época una de las épocas probablemente más interesantes en la historia en la historia en la historia de la pesca de arrastre en el Perú como lo vamos a mencionar también esta 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 época del año 85 efectivamente permitió que todo lo que se había conocido hasta eso sea divulgado hasta antes generalmente habían vendido los barcos extranjeros y se lo llevaron no se conocía mucho el sistema de como se llama identificar las zonas de pesca todos todos los pocos datos que se tenían se habían almacenado con inspectores fueron almacenados y quedaron ahí no se transfirieron solamente quedaron ahí cuando viene el año 85 se implementa las primeras bases de información para detectar las zonas de abundancia de las diferentes pesquerías y una de ellas fue la marco se establecieron sistemas de base de información sobre la captura de abundancia y la distribución del recurso eso también empujó en ese sentido que las investigaciones en el caso del IMAP se hayan se hayan incrementado dándole bastante importancia el estudio del ecosistema de Mersal en el norte del Perú con muchos trabajos de investigaciones que se están haciendo que se hicieron en esa época hasta la actualidad científicos muy jóvenes que en la actualidad forman parte de la administración de los recursos fueron formados en esa época del 80 y 90 ya y este representantes en investigaciones uno para destacar que siempre tuve la oportunidad de conversar porque fue bastante amigo el doctor Marco Espino que ya falleció el año pasado falleció fue uno uno de los que desarrolló una innumerable cantidad de investigaciones que hasta este momento sirven como referencia bibliográfica no se tenía conocimiento también como eran los artes de pesca y fue en este periodo de 80 90 uno de los periodos más importantes en el conocimiento tecnológico sobre arte de pesca los monos marinos sobre la biomasa que se realizaba por el sistema de método de área barrida que era un método empírico para determinar la biomasa de la Marluza bien llegamos hasta la época de flopesca termina el periodo de flopesca y el inicio del 90 fue cuando desactivan esta empresa y mucha de esa gente pues se quedaron en el aire y uno de ellos fue yo que me quedé y tuvimos que buscar otras fuentes de trabajo pero a partir del año 93 ya con el incentivo que el gobierno de turno aplica para la participación y la promoción de la inversión privada y la innovación tecnológica en la pesca de la melusa llegan empresas extranjeras a afincarse pues en Paita empresas de representaciones de los franceses alemanes de Chile Italia etcétera llegaron con nueva visión sobre el aprovechamiento de este recurso que hasta esa época todavía pues había mucho por hacer ¿no? entonces en esta en este en este interín de lo que vemos lo que vemos en el gráfico ¿no? vamos a ver en en el año de 97 se aprobó listado definitivo de vacaciones en 91 no se tenía una lista ¿no? y con la promoción del estado sobre el incremento de la participación de este si si me están escuchando Jessica por favor si me escuchan una poco inestabilidad en la señal bueno y ahí en esa época del listado del año 97 sobre este las listas de las embarcaciones que era pues ya se había incrementado la flota año 97 estábamos hablando casi 78 embarcaciones de arrastreras clasificadas en embarcaciones terrestre factoría embarcaciones en escala y embarcaciones costeras ¿no? este periodo del año 95 y 97 marca una historia trágica sobre la pesca de arrastre en el Perú se registra en el año 96 uno de los segundo pico más alto de los desembarques de la manuza que lleva 230.000 toneladas ¿no? y por decisiones del gobierno se aprueba un plan de ordenamiento de este recurso este plan de ordenamiento es básicamente establecer cuánto es lo que se debe detectar del recurso ya se está hablando de un recurso que está plenamente flotado ¿no? y se promueve pues sobre identificar ciertas áreas a las cuales teníamos que proteger ¿no? para esa época los inspectores a bordo no había y si los pocos que había prácticamente era una exigencia de hacer un seguimiento a la pesquería como es en la actualidad ¿no? bien a partir del año 2001 ya conociendo el momento crítico esta época en la que ya veíamos ¿no? que el recurso estaba con una tendencia descendente del año 95 como pueden ver aquí en el gráfico entre el año 95 y el 2000 el esfuerzo pesquero que se había tenido hasta ese momento había sido tan intenso y sobre todo centralizado porque el esfuerzo pesquero que se había hecho básicamente era sobre zonas como la que conocemos hasta ahora como Paita Bayobar y muy poco pues en el norte del Perú como en las zonas al norte de 400 que es al norte de Máncora pero todo el esfuerzo pesquero se había centralizado en la zona de Paita y Bayoba al extremo de que ya se capturaban especies los registros históricos que se tiene es que la merluza en sus inicios habían las épocas en que se había empezó la explotación de este recurso tenían tallas en una promedio de casi 40 centímetros en el año 90 91 por una estudios de la corriente de Cranwell esta es una de las hipótesis que se plantea es que las tallas que tenían de 40 a 35 o 38 centímetros bajan hasta casi 29 centímetros en el año 1991 y desde la década de inicio y hasta finales del del 90 el que 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 es que es que que es que podríamos decirle para mí fue aleccionador porque no pensé que, o lo consideraba, que no había un control adecuado. La participación del Estado peruano era mínimo. No había una toma de decisiones correctas para un manejo real sobre este recurso. Y en el periodo 2000 a 2001 y casi al inicio del 2002, ya los estudios de investigación que había hecho el IMARPE habían demostrado casi a finales del 2001 a 2002 que la biomasa había sido fuertemente impactada. Vamos a hablar de biomasas de aquí más adelante. Después de tener una biomasa, los estudios de investigación en la década del 70, del 80, que se sumía que la biomasa de la peruza era hasta, en algunos casos, de casi un millón de toneladas, casi un millón de toneladas, y se manejaba datos hasta 780.000, se manejaba datos de 600.000 toneladas, etc. Ya para el periodo casi del 2001-2002, en un trabajo de investigación, se pudo observar que la biomasa llegaba a menos de 100.000 toneladas. Tenía unos trabajos que se había registrado casi entre 50.000 a 100.000 toneladas aproximadamente. En ese periodo, en el año 2002, es que se declara la moratoria de la pesca de la biomasa. En ese periodo, fue al accionador con una llamada de atención. En general, intervino la FAO y exigieron que se cierre esta pesquería desde septiembre de 2002 hasta 2004. En ese intervino, muchas de las empresas que se dedicaban al procesamiento, en este caso de la melusa, se había casi todo el sistema de frío, el sistema de congelado, porque el sistema, el procesamiento de los recursos hidrológicos en el norte del Perú, están orientados al congelado, muy poco conservas, generalmente congelados, y todo eso se exporta. Bueno, pues la capacidad de frío era muy fuerte en el caso del congelado en el puerto de Paita, ¿no? Y si ustedes observan este periodo, que es el 2001 y 2002, coincide perfectamente con el inicio de la pesquería de La Pota. ¿Qué significaba esto para hacer una especie de paralelo con lo que estoy hablando? El sistema de frío que tenían, los grandes plantas de procesos que habían tenido para el procesamiento de la melusa se vieron afectados económicamente y obviamente muchas de las empresas comenzaron a cerrar. Entonces, esta capacidad de frío fue motivo para que se mirara a otro de los recursos más importantes en el Perú. Es el segundo recurso más importante después de la anchoveta, como es La Pota. Muchas de estas empresas que tenían su sistema de frío utilizados y prácticamente promovieron, empujaron, incentivaron a la pesca de La Pota. Y eso fue, ustedes pueden observar los datos estadísticos, en el caso de La Pota, La Pota fue incentivada por el cierre de estas plantas que procesaban melusa y ahí se inicia, esto inicia el pico del inicio, el desarrollo de toda la industria de La Pota que hasta ahora en la actualidad está instalada, pues en su gran mayoría, pues en el puerto de Paita. El cierre de la pesquería en Paita no fue total. Las resoluciones posteriores a este periodo, dadas las condiciones a las cuales se había impactado el recurso, mencioné que ya no había este recurso para que sea una pesca sostenible, se aprueba en el año 2003, lamentablemente con retraso, pues el primer, el reglamento de ordenamiento pesquero de la merluza. Fue probablemente uno de los ejemplos de cómo se debería manejar ordenadamente esta pesquería. En el año 2003 se ha aprobado en esta resolución, en este decreto supremo, el reglamento del ROP, así como el ROP de la merluza. Y con ello, con este ROP, pues empuja hacia otros ROPs de otras pesquerías, como es en la actualidad. Tenemos el ROP de la pesquería de la Choveta, el ROP de la pesquería de la Aguila, el ROP de otras pesquerías tan importantes como las que tenemos en la actualidad. Bien, este efecto, esta moratoria ya implica pues que todos los actores tomemos la decisión de que la única manera que recuperemos o que se estimaba que se recuperara esta pesquería era pues en que todos los actores nos juntáramos. Los pescadores, las empresas privadas, el Estado, el Centro de Administración como el CILIMARPE, todos nos juntáramos y comenzáramos a ver, no para echarnos la culpa de lo que ya se había, ya lo que había pasado porque sabíamos perfectamente cómo se había manejado este recurso, sino para buscar una cierta alternativa que probablemente para esa época, cuando estamos hablando de 2005, podría permitir que este recurso se pueda recuperar. Un ratito, perdónenme. Voy a aclarar mi señal. Muy bien, perfecto. Bien, entonces, esta condición que podemos observar permitió que estemos, que todo el sector pesquero, todos, tomemos conciencia de que la única manera de poder recuperar este recurso es que todos tuvimos una participación. Es en esa época, en el 2003, en los años subsiguientes, vinieron la misión de la FAO y se formaran los paneles, paneles de expertos, los paneles de expertos con diferentes especialistas que analizaran qué cosas de lo que habíamos hecho, qué cosas de lo que debíamos hacer y qué deberíamos de, con la elección que nos había dado, qué cosas es lo que había fallado todo, qué cosas es lo que se debía de tomar como medidas. Hasta esa época, en el 2002, había periodos de restricciones en la pesca. Habían unas cuotas mínimas que se utilizaban para hacer una pesca exploratoria. Habían cuotas de 3.000, 5.000 toneladas. No es que la pesquería se haya cerrado, pero eran básicamente para comprobar cómo se había comportado, cómo se estaba comportando el recurso. Bien, a partir del año 2004, se establece ya el inicio de las cuotas individuales. Se autoriza por los regímenes provisionales y se comienza a establecer lo que es las cuotas individuales de este recurso. Ya, y se establece en el año 2006-2007 que las cuotas individuales no sean transferidas. En 2008-09, el tercer panel de expertos comienza a establecer ciertas áreas que podíamos, desde nuestro conocimiento, podíamos hacer incidir, podíamos aportar, sobre todo en aspectos de la tratar de buscar, la recuperación de este recurso. Y se establece el tercer y último panel de expertos de trabajo. Y en esa época ya se comienza a establecer ciertos regímenes de esta actividad. Ya se dan unas cuotas, aquí lo podemos ver en color celeste, en color celeste las cuotas, y en color negro, sí, se observa muy bien, la biomasa. Y estos regímenes cambiaron. Generalmente las temporadas de pesca a partir del año 2003 hasta casi el 2012, las temporadas de pesca, así como todas las temporadas de pesca que se conocen, la pesquería de la chaveta tiene su temporada, la pesquería de la pota también tiene su temporada, la portería del perico tiene su temporada, la pesquería de la anguila tiene su temporada, bueno, pues sí, la merluza también tiene su temporada. Entonces, hasta esa época, los regímenes, hablando en términos legales, en términos de temporada de pesca, pues no se tenían herramientas como poder establecerlo. Entonces, las temporadas de pesca hasta antes del 2012 se mencionaba que las temporadas eran de año a año, o sea, empezaba la temporada en enero de un año y la temporada terminaba en diciembre de ese mismo año, por decirlo así. Y las vedas, pues, eran dentro de esa temporada que se tenía de enero a diciembre de cada año. Entonces, cada diciembre de cada año, pues, hasta esa época, antes del 2012, bueno, pues, las cuotas se daban en diciembre para esa pesquería, en este caso, de la merluza. las experiencias que se tienen en el panel de expertos sugieren que el recurso de la merluza, en el caso, sea una especie que está influenciado por ciertas condiciones ambientales asociadas a una corriente conocida como la corriente ramal costero de la corriente de Cranwell, sugerían, pues, que las condiciones más apropiadas para determinar la biomasa y los estudios de determinar la biomasa de la merluza deberían de hacerse en la época de junio, donde, generalmente, en la época de junio, la corriente de Cranwell se intensificaba y podía concentrarse y podía poder, se podía cuantificar en condiciones normales, se podía cuantificar su biomasa. Es así que desde esa época que pueden ver en el gráfico que lo tenemos aquí a la mano derecha en la parte de abajo es que hasta el año 2013 la temporada cambió de enero a diciembre cambia a la temporada de julio de un año hasta junio del siguiente año. En otras palabras, por ejemplo, para tener un ejemplo, para tener una idea de cómo se está manejando es que la temporada de la melusa de este año empezó el primero de julio de 2022 y termina en el 30 de junio del 2023. Y para esa época, para esta época, para esa época se comienza a planificar, bueno, pues las cuotas se deberían emitir en los fines, a los fines de cada temporada del año anterior. Entonces, la cuota, por ejemplo, de este año, del año 2022, 2023, fue emitida a finales del año, perdón, del mes del mes de junio, del mes de junio, y obviamente, dependía mucho de los trabajos de evaluación que hacía el IMAR. Y eso es lo que es un tema interesante, es un tema que he ido mencionándolos en estos últimos tiempos, es referida al método de evaluación. Ustedes saben perfectamente que la evaluación y la determinación de la biomasa, como le he mencionado anteriormente, en el inicio de una parte de mi exposición, se utiliza el método de área de arriba. Claro, hay métodos también de cointegración, pero uno de los métodos para determinar la biomasa de este recurso es con el método de área barrida. ¿Qué significa? Pues que un barco científico viene y hace sus operaciones, utiliza puntos aleatorios en toda la plataforma continental, desde el grado de 7, 8 y hasta la frontera con el Ecuador. Y esto probablemente hay que ser enfáticos, eso ha hablado también con colegas, lamentablemente en los tres últimos años, en los tres últimos años, los barcos científicos que se dedican a hacer trabajo de investigación para calcular la biomasa de los diferentes recursos pesqueros en el Perú no están operativos. He mencionado esto en diferentes eventos y utilizo esta ventana importante en el Perú para, en el caso del Colegio de Ingenieros, es resaltar por qué el Estado peruano hasta ahorita no invierte en reparar esas embarcaciones. Ustedes saben que para hacer un trabajo de investigación se toma como referencia un barco con el mismo esfuerzo pesqueros, porque ese se contrasta con el mismo arte de pesca, ya se utilizan con todos los sistemas para validar su información y estos tres últimos años se ha determinado la biomasa por el método de población virtual. Quiero aclarar que el cálculo de la determinación de la biomasa de población virtual se basa en datos estadísticos y datos de los desembarques de la pesca y son básicamente una referencia. Esto se ha hecho también en la pesca de la anchoveta y se ha dado una cuota en el caso de la anchoveta que ha terminado la temporada casi 2.780.000 toneladas y en el caso de la melusa acaba de dar la biomasa aproximadamente similar al año pasado de 475.000 toneladas si no me equivoco y nos han dado una cuota global de la melusa de casi 46.000 y pico casi 47.000 en términos globales aproximadamente toneladas por año. Es la cuota que se ha asignado esto basados en un estudio de población virtual. O sea quiere decir que se ha hecho datos porque los barcos científicos no están operativos y eso me llama mucho la atención una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial y una de las instituciones que concentra la mayores científicos reconocidos como tal es en IMAGES no puedo cuestionar la capacidad probablemente hayan salido noticias que hayan un poco desvirtuado pero soy un convencido que el instituto de más instituciones más prestigiosas que hay a nivel mundial pero sin embargo dadas las condiciones con las que se están trabajando deberíamos hacer una llamada de atención para que este tipo de información que se tiene sobre la evaluación de estos recursos tan importantes porque no solamente los barcos hacen determina biomasa no solamente la merusa solamente la chaveta también determina biomasa diferentes otros recursos de la pota de otros recursos que son típicamente más comerciales en el Perú entonces esto es lo que nos debe llamar mucho la atención qué cosa es lo que está pasando ¿no? bien una de las este esto de aquí es solamente para mostrar este que tuvimos la oportunidad de participar como este representante de la corporación PAITA para el panel de el tercer panel para aportar este conocimiento experiencia sobre asuntos el manejo de la texturidad de la merusa bien a partir del 2011 se establecen los regímenes provisionales de la merusa como lo tenemos ahora no solamente en este año sino aquí en la secuencia que vamos a mostrar es que a partir de 2003 2004 ya los regímenes provisionales comienzan a manejar ¿qué significa los regímenes provisionales? que se considera que el recurso todavía está en evaluación no está recuperado ¿no? y es la manera práctica para este momento de poder hacer un seguimiento constante persistente de el recurso hasta la actualidad ¿no? en el 2013 aproximadamente ¿no? uno de los dos grupos más importantes que se dedican a la pesca merluza y concentran a la mayor flota dedicada a la actividad de extracción de la merluza se agruparon a través de una asociación conocida como Paita Corporación Paita así se llama Paita Corporation ¿no? y en el año 2013 firme un convenio con la Facultad de Ingeniería Piquera de la Universidad Nacional de Piura creo sin lugar a dudas y no equivocarme fue uno de los convenios más importantes que se había hecho en investigaciones que se hayan hecho hasta actualidad es muy probable que sea probablemente con seguridad es un ejemplo de cómo las universidades pueden participar en investigación y esto debe ser un motivo para que los diferentes otros actores de otras pesquerías tomen que la academia las universidades pueden hacer investigación tenemos nosotros la obligación como ya lo he explicado que si hay otras instituciones que de repente tengan esa dificultad en el caso de la universidad tenemos la obligación también de participar y es en ese sentido de que la Universidad Nacional de Piura de la Facultad de Pesquería se firme el convenio y que es cosa lo que permite permite que los trabajos de evaluación para determinar biomasa utilizando embarcaciones comerciales también se haga un punto de referencia fue muy importante y vital hasta la autoridad razón esto que muchos de los trabajos de investigación que se hacen sobre recursos de melusa han servido como modelos de trabajo para hacer tesis de investigación en el caso de mi tesis de maestría para hacer un estudio sobre la zona mínima de oxígeno y el efecto sobre la distribución que tiene sobre este sobre el impacto que tiene la zona mínima en la distribución de recursos de melusa en este caso la melusa fue fundamental lo menciono también lo mencioné en otro evento se utilizó también se utilizó se utilizó este tipo de trabajo de conjunto para hacer trabajos doctorales que sirvieron también para hacer un análisis sobre la presencia de uno de los parásitos más importantes en el ecosistema de melusa como es el misus poridium o el curva peruviano es un trabajo que hizo el doctor Julio González en su tesis doctoral sobre parásitos de melusa con informaciones que lo obtuvimos sacando muestras en la de campo y en zona de pesca fue interesante sus resultados fue es motivo va a ser un motivo también de ampliar porque él utilizó una época del año y la idea es que todo el año sea continuo detectó que el parásito curva peruviano está en todas las partes de la de la melusa no solamente se considera en la parte del músculo sino también estaba en el cerebro en los ojos es un trabajo impactante el trabajo que hemos quedado con el doctor Julio González el decano en la facultad de ingeniería de ingeniería de la agraria se continúe por eso reitero y utilizo esta gran ventana de información para promover que los trabajos de investigaciones deben participar mucho las universidades lo he mencionado varias veces la tecnología llega a la empresa privada la tecnología algunos pensamos que para entrar a la universidad tenemos que tener laboratorios de última generación que pensamos que de repente si no tenemos implementos no podemos hacer investigación y eso es una queja común pero cuando tuvimos la oportunidad de engrasar a la universidad a inicios de esta década en el año 2013 en la nacional enseñar a la universidad en la facultad de pesquería llevamos esa iniciativa porque no lo podemos hacer nosotros y el decano de la facultad de pesquería me dijo hay que hacerlo y él fue uno de los respaldos hicimos un trabajo formidable como le estoy mencionando que es lo que en la actualidad lo venimos haciendo llevamos a estudiantes para que hagan su trabajo de tesis que sirven como referencia que se maneja hasta este momento ¿no? Vino que te la firma el convenio de la corporación Paita y también se han firmado otros convenios que también vamos a mencionar con motivo a la ecocertificación ¿no? bien ¿qué cosa es el enfoque ecosistémico ¿no? como propuesta de trabajo de la analiza ¿qué cosa es lo que nos trajo como ejemplo ¿no? y la biografía de la FAO menciona que para tener éxito en las pesquerías en general tenemos que comprometerlos a todos los actores para poder hacer que esta pesquería sea sostenible ¿no? entonces nosotros pensamos o pensamos que sí efectivamente hacer que participen todos y que una fuente que podías tranquilamente ayudar a estas investigaciones provengan de científicos que se formen también en las universidades ¿no? y en ese sentido ¿no? que se promueva que las embarcaciones artesanales también participen en las investigaciones ¿no? no es el afán de una competencia con instituciones sino complementar lo que se tenía hasta esa época o lo que se conoce hasta esa época también en esta actividad pesquera ¿ya? y el grupo de trabajo que involucra a todas las actividades en la región Piura establecieron que la embarcación Santa Mónica 3 al cual soy el capitán reunía todas las condiciones para poder desarrollar investigación de tanto en el seguimiento de las condiciones medioambientales y también sobre el desarrollo en la innovación tecnológica sobre esta actividad no solamente con la embarcación que ustedes ven allá sino también con la innovación sobre sus artes de pesca ¿no? entonces es por ello que el grupo de trabajo comprar un sensor oceanográfico un sensor oceanográfico para hacer un seguimiento de las condiciones medioambientales a nivel subsuproficial y para ello establecimos puntos o estaciones oceanográficas ¿ya? que sean evaluadas permanentemente en todo el año y es así que este sensor comprado en el 2010 en el 2010 hasta la actualidad lo hemos venido utilizando para ello incorporamos incorporamos personal calificado que en la actualidad ustedes como pueden observar en la foto inferior ¿ya? que todos somos ingenieros pesqueros que le hablan como lo he explicado en el inicio tengo estudios de maestría y tengo mi grado de maestría y estudios de doctoral y los siguientes señores son ingenieros titulados son ingenieros titulados pesqueros y colegiados también en pesquería ellos y además de eso son ya han acabado sus estudios de maestría y estos señores conmigo hemos desarrollado una serie de trabajos de investigación hemos probablemente cambiado el concepto de esa matriz que se tiene que se tiene hasta la actualidad que si tú no eres hijo de un pescador o de un pescador no eres un pescador y eso nos llevó y hemos cambiado realmente el concepto de que estos señores que son ingenieros no pueden hacer los lavadores tripulantes lo hacen una lavadora tripulante porque al final no solamente es parte de un trabajo sino también que ganan bien entonces con ellos y junto con otros estudiantes que están por acabar o sea hemos ido nutriendo hemos ido nutriendo hemos establecido también información a base de datos con el ingeniero Daniel Juárez es un especialista en el manejo de la información que es lo que vamos a ver adelante sobre las condiciones medioambientales que nos ha permitido hacer un seguimiento sobre las condiciones del niño y la niña como la que tenemos ahora hemos establecido ciertas lecturas que en algunos momentos hemos hecho un modelo de predicción matemática para ver cuáles las variables tienen más importancia que otras variables que estamos manejando el ingeniero tallero es especialista en la parte biológica hace un seguimiento en muestrea lo que es la estructura de tallas y la actividad reproductiva hace unos reportes que nos ayudan fundamentalmente a ver cuáles son los periodos picos de la actividad reproductiva en el caso de la melusa del señor que sigue hace un seguimiento sobre la forma acompañante utilizando aplicativos celulares para hacer que la información sea mucho más práctica sea mucho más didáctica para poder colocar en una base de datos también utilizando los celulares bien y todos conocemos y manejamos lo que es artes de pesca bien por qué se seleccionó qué cosa es lo que probablemente llama la atención a este barco ¿no? ¿por qué? porque representa casi el 15% de las representan las capturas que se asignan dentro de la flota dentro de la flota total que le asignan a la empresa Santa Mónica ¿no? la empresa captura casi el 40% del total que se desembarca este gráfico que podemos ver en la parte plomita en la parte ploma es lo que realiza solamente esa embarcación ¿por qué lo resalto esto? porque este que tiene probablemente uno el esfuerzo que es una las capturas por unidad de esfuerzo una de las más altas una de las más altas en términos generales de todas las embarcaciones que lo vamos a ver aquí más adelante también bien la otra es que el promedio de las tallas tiene casi 1 o 1.5 centímetros de promedio general si las embarcaciones pescan un promedio de tallas de 30 a 31 centímetros esta embarcación pesca en promedio de 32 a 33 centímetros superior ¿no? ¿por qué? porque hemos trabajado también en la parte de selectividad que es uno de los aspectos más importantes que vamos a hacer la búsqueda de la sostenibilidad uno de los requisitos que se piden en lo que es ecocertificación hemos hecho ciertos trabajos que lo vamos a mostrar también más adelante bien ¿qué cosa es lo que hemos logrado? que el pescador también participe en todo o sea tenga conocimiento del recurso objetivo la biomasa de este recurso porque el pescador participa también en los eurecas investiga también donde están el recurso más abundante otra tiene un conocimiento detallado sobre la batimetría sobre los fondos marinos ya tiene también un conocimiento adecuado sobre el tipo de las marcaciones que tiene tiene un conocimiento sobre sus aparejos de pesca y sobre todo en la actualidad tiene un conocimiento sobre las condiciones subsuproficiales de la parte oceanográfica esta variable que tenemos acá en la parte celeste era probablemente desconocida hasta ese momento ya muchas de las informaciones que se tenían sobre las condiciones medioambientales hasta los 400 y 500 metros de profundidad continua fundamentalmente nos basamos en los trabajos y en los reportes de los cruceros de evaluación que hacía el instituto del mar de Perú probablemente también utilizaban parte de la información que ellos contaban que tenía una estación fija a 100 metros de a 100 casi 7 millas 8 millas unos 10 millas de la punta de Paita que una estación donde larraban casi a 100 metros de profundidad larraban sucesor claro en la actualidad ya han adquirido un glider para hacer un seguimiento recién no tienen que utilizando hace dos años o este año último ya están colgadas en 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 la página web pero antes de de esta época nosotros esta parte subsuperficial no la conocíamos ni siquiera teníamos ni idea de lo que pasaba muchos de los reportes decían quieren saber algo vayan a su reporte pero como les estoy mencionando ya los pescadores ahora ya generamos procesamos información analizamos y gestionamos en tiempo real y tomamos ciertas decisiones que competen no solamente a uno sino a todos y eso es lo que ha servido un ejemplo que probablemente en otras pesquerías no se tiene hace poco he visto que una empresa del sector industrial ha comprado también un dispositivo para hacer un seguimiento pero yo la pregunta es lo que me digo ¿no? o sea ¿de qué vale que tengan ustedes ese equipo? mira yo tengo entendido que hay dos empresas tres empresas del sector industrial que tienen CTD y nunca he visto una publicación ni siquiera he visto que hayan publicado o sea ¿de qué vale que compran esos equipos si ni siquiera participan al sector a la academia para que hackear la investigación? he visto tengo fuentes muy confiables que esos CTD lo tienen guardado o sea hay que tener ese criterio de tener esos tipos de dispositivos que aparentemente para ellos no les es necesario lo tienen guardado y no lo utilizan nosotros no nosotros sabemos el poco valor de información sabemos lo que significa y con los profesionales que están a bordo hemos hecho de una fuente de información que es lo que voy a mostrar en estos momentos ¿qué cosa es lo que hacemos? los pescadores lanzamos el sensor lo procesamos sacamos perfiles sacamos diagramas ¿qué es lo que va a mostrar? hacemos un seguimiento cruzamos con la información si la especie objetivo en este caso la merluza tiene una forma acompañante muy grande como lo que se está observando en la actualidad por ejemplo uno de los eventos que llaman mucho la atención es la presencia de una especie que se llama falso volador esta especie hasta antes del 2017 antes del fenómeno del 2017 no estaba en el sistema de Nazar esta especie era prácticamente había sido depredada a finales del año 90 en inicio del 2000 y prácticamente en todo el año del 2010 y hasta casi la mitad del 2015 no existía el falso volador el Teonotus Stefanofris es una especie el falso volador en la actualidad casi hay zonas donde el 70 o 80 por ciento de las zonas de pesca está prácticamente sostenida por esta especie y es un fuerte competidor de las zonas luces esto es lo que hemos visitado algunos colegas de diferentes universidades que serían motivos de un trabajo de investigación hay empresas que están utilizando ese falso volador para hacer lo que se conoce como surimi ha sido una muy buena oportunidad para hacer otro producto diferente como se tiene entonces cuando no teníamos cuando teníamos que en la pesca objetivo la presencia de las capturas no estaba la merusa pues agarrábamos decíamos vamos a vamos a otro sitio pero si encontrábamos recursos en esa misma zona trabajamos trabajamos en la actualidad otra de las variables a las cuales nosotros analizamos era la abundancia si no era muy abundante pues cambiábamos de zona y una de las variables más importantes también era la talla cuando encontrábamos en esa zona las tallas que no eran permitidas pues teníamos que cambiar y en el base a esta información de este lanzamiento de este sensor pues ellos hemos ido identificando donde probablemente con cierta certeza podíamos encontrar cardúmenes de individuos de merusa que sean adecuadas para el procedimiento y sobre todo para que no afecten a este individuos o juveniles ¿no? bien esto ha hecho de que este tengamos una idea de cómo se presenta este es un nuevo enfoque en esta en esta década viene desde la década pasada el 2010 que hemos lanzado sobre cómo son cuál es la presencia cuánto influye el ramal postero la corriente de Cranwell que ya se conoce como uno de los parámetros más importantes ¿no? bien cómo influye este el límite superior de la mínima de oxígeno ya en la distribución de los recursos en este caso de la merusa ¿no? bueno y para ello establecimos establecimos una estación estas fueron tres estaciones esta embarcación salía y en su zona de pesca el mismo día donde salíamos a pescar hacíamos la estación dos tres y cuatro y en la regresada hacíamos la estación uno en base a esta sección perpendicular esta sección están hechos en la en el paralelo de cinco grados ¿no? y dadas las condiciones nosotros a veces identificamos que esta estación tres que se encuentra aquí en el gráfico lo podemos observar a 480 metros de profundidad argentina la luz continental era importante para ver las condiciones y las implicancias que tienen sobre la presencia de aguas ecuatoriales en las zonas tradicionales y sobre todo la presencia de aguas oceánicas hacia esta zona y a nivel superficial sobre la presencia del ramal costero de la corriente que hasta esa época hasta ahora seguimos relacionando como uno de los factores más importantes en la distribución de la merluza como está registrado en los múltiples trabajos de investigación hasta la actualidad ¿qué conseguimos determinar? esto es una serie de tiempos de la variación temporal de las condiciones horonográficas basadas en la temperatura de la estación número 3 aquí es una serie de tiempos cada mes íbamos y lanzamos el sensor cada semana van a ver que en unos los lanzamientos eran muy seguidos y hacíamos un seguimiento esto de aquí es una serie de tiempos es una serie de tiempos de la estación 3 que está 25 millas al frente de Paita miren esta es la serie de tiempos de 2011 este 2011 bien aquí teníamos datos desde la superficie hasta 400 metros de posibilidad estos espacios vacíos es cuando se perdió el sensor por un error un error humano y estos son periodos vacíos donde generalmente se establecen las vedas reproductivas entre agosto y septiembre a veces octubre bien este es en 2013 miren son aparentemente condiciones normales estos son isotermas tanto 17 16 y hasta la bibliografía dice para que tú identifiques la crángula tienes que coger la isoterma X y dicen que la isoterma de 15 bueno va a salir la isoterma de 15 y aproximadamente la isoterma de 15 vas a encontrar menos bueno nosotros hemos demostrado que esos valores que se manejan no es lo más adecuado para identificar donde la melusa está de tamaño más apropiado bien estos son los valores que hemos hecho miren de los últimos 10 años 2014 2015 quiero destacar un aspecto importante miren en el año 2015 este en base al sedimiento de la estación número 3 hasta el 2015 los datos de las boyas oceanográficas del proyecto TAU que es las boyas fijas que están en el Pacífico Central entre América y la Oceanía ya habían determinado que por las condiciones oceanográficas que se tenían a esa época se iba a producir un evento de una alta magnitud había puesto hasta un nombre que iba a ser considerado como un evento Godzilla había puesto bien hasta el 2015 se había si se había registrado en la parte oceánica a más de mil millas que si la temperatura había subido es más recuerdo mucho que el presidente de esa época el presidente Obama de Estados Unidos fue hasta Alaska y efectivamente registraron que se había elevado la temperatura en el hemisferio norte de 6 a 7 grados más de lo normal pero miren en el Perú solamente a 20 21 grados es más estas condiciones que teníamos hasta esa época siempre lo comentábamos con el ingeniero Juárez Daniel Juárez que estos datos no demostraban que iba a haber niño pero todos habían hecho todos los pronósticos desastrosos del fenómeno niño es más me acuerdo mucho que la que la marina que habían comprado calaminas había venido un barco de desembarque casi entre noviembre y diciembre del año 2015 había desembarcado miles de calaminas y lo habían llevado porque se esperaba en ayudas torrenciales y uno de los lugares donde debía ser afectada es Piura bueno hasta ahorita no sé dónde están las calaminas lo cierto está que se prepararon el Perú se preparó nosotros estábamos manejando esta información y decíamos que era que las condiciones que se mantenían en la parte costera indicaban que no iba a pasar nada eso este evento me permitió tener una idea clara que las zonas costeras del Perú específicamente las zonas de las 25 millas es prácticamente lo que soportó digamos el choque de las aguas cálidas y aguantó para que el evento del niño que se pronosticaba de uno de los más catastróficos de los últimos casi 100 años no afecten a Perú y muchos que habían pronosticado pues se quedaron así se quedaron así que es lo que había pasado es más el año 2016 no pasó nada miren no pasó nada o sea no tenemos no pasó nada y los datos comenzaron a regularizarse pero que pasó en 2017 miren 2017 estos datos son miren estos datos si bien es cierto aquí estaba hablando al ingeniero Daniel que podíamos haber colocado estos valores aquí en la superficie llegó hasta 27 grados miren 27 grados en 2017 el 2017 fue registrado uno de los eventos el evento el niño costero más catastrófico que se habían registrado probablemente del año 1997 este evento niño fue producto que las temperaturas en la superficie en el caso de Paita porque esto son lecturas de la estación 3 de Paita habían llegado casi de la 26 a 27 grados en la superficie y nosotros sabemos por referencia bibliográfica cuando la temperatura llega hasta 27 grados o 26 a 27 grados definitivamente ustedes saben que las temperaturas altas son una especie de termorregulador en la parte costera ¿no? y aquí se desatoran nosotros habíamos seguido tomando valor miren todo diciendo miren las lecturas que hemos hecho 4, 11, 20, 11 todas esas lecturas que hemos hecho hicimos un seguimiento muy detallado y habíamos manifestado que el grosor de estas anomalías no solamente debía 40 metros quiere decir que este evento iba a ser de muy corto tiempo y efectivamente así fue nuestros hipnoticos demostraron que solamente afectó casi un mes y en las pocas semanas del mes de mayo prácticamente se disipó y concieron condiciones normales en otras palabras los datos o sanográficos un seguimiento de una estación que están en este caso a 25 millas permiten una lectura muy adecuada que contrasta muchas veces con los datos que yo he visto que muchos emiten en sus reportes que este son publicados en en cómo se llama de las condiciones sanográficas que están más de mil millas pero la costa peruana es muy fuerte los eventos que que fortalecen la parte costera son los vientos alicios y fortalecen hacen que soporten condiciones ¿no? que permiten que las condiciones en el caso las partes más costeras sean probablemente diferentes a los que se pronostica entonces estos datos han sido vitales y nos han ayudado mucho miren acá vamos avanzando muy rápido miren 2019 2020 2021 miren cómo se ha ido cómo hemos ido trabajando aquí tenemos también tenemos datos de la sanidad que es importantísimo el dato de la sanidad a veces no se toma en cuenta miren miren para que tengan una idea los valores los valores de la sanidad es un valor es de densidad ¿no? de salinidad ¿ya? ustedes se pueden observar que miren la salinidad en todo al frente solamente tiene la variación de 34.8 a 34.85 a 34.9 o 34.9 tiene más o menos un empezo de casi más de 200 metros más de 200 metros quiere decir que la variación ya las variaciones son solamente 5 céntimas una de otra y esto no solamente ahora miren 5 céntimas de 34.85 a 35 algunos son casi 5 15 15 décimas miren y todo lo que ocasiona ¿no? miren la relación miren el grosor esto que ven ustedes acá quiere decir que este valor se mantiene constante nosotros hemos hecho como les mencionaba anteriormente un análisis de correlación para determinar las variables más importantes en el ecosistema de marzal han sido publicados hasta el caso me invito a la academia a investigadores para hacer y complementar mucha información que ustedes pongan a disposición las estaciones 1 y 2 pueden ser utilizadas para hacer trabajos de las condiciones más costeras ¿no? me invito a eso no tengo ni un reparo a contribuir también a complementar los que están haciendo trabajos a nivel costero ¿no? miren 2015 2016 2017 2018 este núcleo que ustedes ven acá está asociado con la presencia de aguas oceánicas que se conoce como las aguas tropicales superficiales son salinidades muy altas y cuando entra esta pequeña mancha celeste nosotros tenemos seguro que va a entrar una especie muy conocida como la visiguerria ¿ya? cuando entra este núcleo entra la pota cuando entra esta masa de la parte oceánica sabemos perfectamente cómo se va a comportar el recurso de la merluza entonces esta información ha sido valiosa porque el seguimiento que hemos ido haciendo desde la década de inicio de 2010 hasta la actualidad nos ha permitido hasta la actualidad nos ha permitido tener una idea clara cómo es el ecosistema ¿no? cómo se comporta ¿no? y el oxígeno también y esto fue muy importante probablemente este valor nos ha llevado a tener una idea clara porque ustedes saben que uno de los factores más importantes de la vida es el oxígeno para todos ya los requerimientos para especies por ejemplo típicas de la acupuntura por ejemplo que requieren más de 3-4 mililitros por litro que si tienen requerimientos si tienen oxígeno muy bajos se mueren los que cultivan todos los que han hecho cultivos controlados ya sea tilapia o langostino saben que si no tienen oxígeno no se mueren entonces nosotros nos centramos sobre el oxígeno el oxígeno debajo uno de los valores que se manejan aquí es el 0.5 el 0.5 se considera como el límite superior de la mínima de oxígeno nosotros lanzábamos sensor y el valor de 0.5 era un indicador el valor de 0.5 disminuía este es el límite superior y a medida que iba profundizando el valor se va haciendo hasta próximos a 0 o sea ustedes van a pescar aquí en esta época de enero febrero que fue una de las fechas a las cuales me basé para mi trabajo de la relación que tiene el oxígeno con los recursos impresionantes aquí ya valores 0 o sea tengo una lectura de esta época donde pesqué por ejemplo cuando no tenía ni idea del valor de esta secuencia de los valores del oxígeno y salí a pescar a los 180 o 200 metros y levanté un cerro de cangrejos yo no sabía me fui hacia el sur de Bayoga y fui a pescar y encontré otro cerro de cangrejos hasta esa época todavía mi base y no teníamos las herramientas adecuadas por eso siempre le digo la única fuente de información que teníamos era de los colegas de Limarte pero ustedes perfectamente saben de que lo crucero no se hace todos los días entonces ya había lanzado el sensor y cuando me fui hacia el norte bajé la información y lo trabajamos en el programa para hacer esta sección nos dimos la sorpresa efectivamente que aquí la mini límite superior había ascendido y quiere decir que todos los recursos se habían replegado es la palabra que a veces unos no lo entienden ¿qué es replegar? no el recurso se había acercado más a la costa o sea acerca a la costa el valor del oxígeno ha ido asciende se profundiza y va ascendiendo es una variable que tiene mucha variación durante el corto tiempo miren y lo vamos a ver miren 2013 miren cómo va variando y este valor es trascendental en la pesquería de la bruja hasta ese momento no se tenía muy en cuenta pero le hemos encontrado el verdadero valor miren 2014 2015 2016 2017 2018 y 2021 y qué cosa es lo que nos faltaba para complementar era para ir avanzando porque tengo más tiempo era que la corriente de Cranwell también tenía influencia el ramal costero de la corriente de Cranwell ingresaba muy cerca de la costa y oxigenaba la parte costera y era una de las razones para las cuales teníamos merluza así se ese era el concepto que se maneja en general ¿no? bueno pues nosotros queríamos hacer un estudio y queríamos ver si efectivamente es esto ¿no? bien condiciones normales de aquí este es un esquema de la masa de agua en el norte normalmente condiciones normales en paita en verano encuentras una dos tres cuatro cinco cinco masas de agua cinco masas esto se acuerda en el verano en el otoño solamente hay aguas ecuatoriales superficiales aguas costeras frías y las aguas ecuatoriales sub superficiales que de la corriente caben y las aguas ecuatoriales profundas ¿qué cosa es lo que ha pasado? mire aquí ¿qué cosa es lo que ha pasado en este momento? porque hablemos de actualidad esto es lo que está predominando en este momento mire las aguas costeras frías muy frías por evento de la niña que tenemos está presente desde la superficie hasta más de los casi doscientos cincuenta metros de profundidad mire y la corriente de Cranwell que tenía un gran grosor bueno pues ahora es muy poco hasta acá y lo que más predomina en estos momentos es las aguas costeras frías y las aguas ecuatoriales profundas y la corriente de Cranwell está muy poco presente ¿qué cosa es lo que hicimos? ¿no? agarramos comenzamos los valores hicimos el diagrama TS y lo comenzamos a cruzar todo el tiempo en los últimos doce años miren este diagrama TS muestra que estas líneas de colores caen en el recuadro ¿qué es el recuadro? este recuadro es las aguas de la corriente Cranwell miren quiere decir que estas aguas este color estos colores amarillos significan en qué profundidad está la Cranwell si las aguas de estas líneas de colores entran en este recuadro quiere decir que estas estas aguas están predominando a nivel superficial de las corrientes de Cranwell este es el recuadro del color naranja ¿no? bien vamos a ver lo que ha pasado en estos últimos años ¿no? vamos a ver este es el 2000 2000 2000 sí el siguiente este de aquí vamos a ver esto vamos a ver por acá 2012 miren vamos a ver miren como efectivamente en 2012 son condiciones en el fondo de la presencia de Cranwell miren vamos al 2013 es una secuencia de animación para que vean miren el 2013 miren cómo está presente la Cranwell miren cómo está acá por presente el 2014 miren cómo está aquí cómo está la Cranwell en el 2014 todo el año todo el año y se considera pues que en esto a pesar de que se había contraído la Cranwell estaba a nivel superficial miren y las condiciones aparentemente eran aparentemente saludables ¿no? en el fondo de mar esto de aquí es el 2015 miren el 2015 cómo se presenta está presente todavía la Cranwell a nivel superficial y a partir del 2016 miren miren lo que está pasando hay muy poca presencia de la Cranwell muy poco está la presente miren el 2017 también miren muy poco ¿no? y a partir del año 2018 también hay pequeño ingreso a la Cranwell ¿no? y en el 2019 miren aquí empieza probablemente una de las condiciones más difícil que se ha registrado en los últimos tres años sobre la en la pesquería de la Mercusa ¿no? en el 2020 miren ¿qué cosa es lo que observamos acá? que la Cranwell prácticamente no está acá no hay ahí vamos a ver en el 2021 miren en el 2021 tampoco tampoco prácticamente no está la Cranwell en la plataforma continental y esto ha predominado hasta hasta este año hasta este año entonces ¿qué cosa es lo que lo que trato de explicar? que si nosotros no hubiésemos tenido esta información constante no no teníamos no teníamos esta información a la mano es muy probable que que no podíamos dar una opinión respecto cómo eran las condiciones de esta este recurso sumado a la a la a la participación que tenemos en la en los cruceros de evaluación obviamente nos ayuda mucho miren este año 2022 este es este año miren enero hasta año mes y día ¿no? enero este es marzo este es este abril la que sigue es mayo miren y no hay la Cranwell entonces eso nos ha permitido poder opinar con una base técnica cómo se han ido comportando las condiciones a nivel subsuperficial ¿no? esto es una de las causas también por las cuales en la actualidad toda el toda la parte biológica se ha trastocado predomina en estos momentos una fuerte presencia de reclutas que son juveniles se ha trastocado hasta en este momento también la actividad reproductiva ¿no? y eso ha hecho que el manejo el manejo de estas pesquerías sean totalmente diferentes como se manejaban en épocas anteriores bien vamos a seguir avanzando ¿ya? a partir del año 2015 2016 2017 ya se siguen estableciendo los regímenes provisionales ¿no? que han permitido ¿no? hacer cierta esta pesquería sea sostenible con respecto al tiempo no ha habido sí como les he explicado en los dos o tres últimos años que la pesca ha sido bastante irregular ha habido momentos en que las poblaciones de los adultos se hayan alejado y las cosas se hayan profundizado nosotros hemos establecido de que cuando se pesca sobre valores de entre 0.3 y 0.5 o debajo de 0.5 y próximos al valor de 0.3 para que sea increíble para que les llame la atención a muchos ahí se encuentran los cardumbres más adultos ¿no? eso es importante lo que hemos encontrado porque generalmente los valores de 0.3 se encuentran en el talud continental y nos ha permitido conocer la matimetría del fondo a esas grandes profundidades como es lo que estamos realizando hasta la actualidad ¿no? Bien sumado a esto es que en la actualidad tenemos ya una una flota que ha disminuido por establecimiento de una reducción de flotas ahorita en la actualidad habíamos tenido a inicio de las temporadas de la moratoria tenemos casi 78 embarcaciones ahora en la actualidad solamente hay 38 embarcaciones muchas esas embarcaciones prácticamente han salido del sistema y de las 38 embarcaciones solamente salen a operar entre 10 a 15 embarcaciones en la actualidad solamente hay muy pocas embarcaciones que salimos a pescar ¿no? y dadas las condiciones ambientales por efecto de la niña y la dispersión que tiene este recurso por efectos de los que estamos hablando es prácticamente muy difícil poder ser sostenible digamos para la flota comercial dadas condiciones de anomalía ¿no? bien estas condiciones de exigencias en las pesquerías ha hecho que muchas embarcaciones traten de tener equipos adecuados para trabajar en condiciones de grandes dificultades ¿no? por ejemplo hay embarcaciones que tienen dispositivos donde han adquirido en las embarcaciones en las propias redes dispositivos para que puedan ver cómo trabaja su arte de pesca estos son dispositivos o sensores que permiten ver cómo está trabajando el arte de pesca ¿no? las cuotas individuales que nos han asignado han hecho ya que las capturas sean reguladas o sea que ya no se capture más que tengas unas capturas que te permitan que puedas trabajar todo el año ¿no? si bien es cierto hasta esa época antes del 2000 todos habían hecho esta pesquería hacer de un arte de pesca que sea que capture lo máximo que capture que sea más grande y capture mucho ¿no? sin importar aspectos técnicos por ejemplo la selección ya en la actualidad estos dispositivos han permitido que controlemos cuánto se pesque que no se pesque más de lo que te puedan asignar por vía de pesca eso es lo que tiene claro y eso ha hecho de que en estos momentos pues efectivamente tengamos una pesca mucho más controlada no solamente los pescadores sino también cuando se respondan ¿no? que ya no se ya no ya no se tenga ese criterio de salir a pescar de salir y y pescar este grandes cantidades no ahora el criterio está de buscar el tamaño adecuado y que sea un volumen que también permita que este tú pesques cierto volumen y si tú te has excedido de ese volumen bueno pues la semana no sales a pescar entonces eso también nos ha controlado y otro de los factores también que hemos trabajado bastante como lo mencioné es sobre la batimetría del fondo ¿no? una de las herramientas más importantes en la pesquería como les he mencionado es el conocimiento detallado sobre los fondos marinos ya con los datos que hemos manejado los casi más de 10 años ya nos exigía que para que tú encuentres carbúmenes comerciales de tamaños adecuados ya tenías que ir hacia lugares que antes nunca había sido ¿no? o sea ya no estamos pescando como les mencioné hace poco que tenías siete a pescar acerca de la costa para llenar tus bodegas no ahora las condiciones ambientales que ya lo dominamos y que lo manejábamos manejamos en este momento muy bien dice no hay que buscar sitios donde encontremos las tallas más adecuadas y ¿dónde podemos ser? teníamos que ir a lugares que hasta hace poco eran probablemente imposibles de poder llegar y es con ello que utilizando software que complementaban con el uso de sistemas satelital comenzamos a establecer los famosos caladeros y esos caladeros los hemos desarrollado con una fuerte precisión una precisión muy detallada desde la flotea al ecuador toda la parte de los órganos que ya ahora no pescamos no podemos pescar los órganos porque es casi cerca de la psicomía casi no lo hacemos ya las zonas por ejemplo entre los vitos y pariñas prácticamente ya no se puede pescar porque la franja de las 5 millas la zona que no se puede pescar prácticamente el talú continental perdón la plataforma continental está muy cerca de ese entonces esta zona de aquí no se pesca y hemos podido con precisión conocer todas estas zonas desde pariñas Spaita Bayoba hasta la isla Lobo de Tierra obviamente también conocemos la parte sur al frente de Salaberry al frente de Pacamayo al frente de como se llama casi al sur de la isla Lobo de afuera pero esto va a ser motivo también de explicarles más adelante bien entonces qué cosa es lo que mejoramos estas son las embarcaciones arrastreras en general ya estas son las típicas embarcaciones arrastreras que están actuando en estos momentos tienen sistemas de conservación también que exista un buen manipuleo vamos avanzando estas son las embarcaciones medianas escala en la actualidad el Camelot el 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 Mónica 2 son las únicas de los que han quedado todos ellos pescan al fresco y llevan el producto a sus plantas y almacenan en sus bodegas con sistemas de refrigeración agua bien esto vamos a vamos a a complementar esto ha permitido ¿no? efectivamente que este eh tengamos una 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 visión muy clara ¿no? para ir ya terminando de qué cosa es lo que teníamos para encaminarlos a la ecocertificación y con los antecedentes la participación de todos los pescadores la de contribuir a las investigaciones en general de que conocemos también cómo es aspectos biológicos del recurso y hacer de que una embarcación emblemática participe en las embarcaciones y también haga reportes científicos y también contribuyen las investigaciones en el norte del Perú y en las tesis y en los trabajos de investigación que hemos hecho hasta la actualidad ya teníamos la base suficiente como para poder sostener y decir claramente que estábamos encaminados a la ecocertificación ya no había duda de que teníamos las suficientes herramientas que probablemente ni una pesquería en el Perú lo haya tenido tengo bastantes amigos trabajando en la pesca industrial que se dedican a la anchoveta tengo colegas amigos también que se dedican a la anguila que están camino también a este criterio pero nosotros fuimos probablemente los que iniciamos fuimos directamente afectados cuando hubo un manejo no muy claro en la década del 90 las lecciones que nos trajeron las misiones de expertos de otros países de la FAO y nos dieron una lección que la única manera de poder corregir esto es un manejo racional y hay que agradecer también aquí al ecosistema marino peruano nosotros estamos como ustedes pueden haber visto en unas condiciones de alta variabilidad en el verano hay hasta 6 a 7 masas de agua están al frente del país y en el invierno hay solamente hasta 3 masas de agua y en el lapso entre año todas esas variaciones que ustedes van viendo son persistentes constantes y eso requiere un manejo adecuado si nosotros no hubiésemos tomado la iniciativa de hacer investigaciones y lanzar nuestro sensor a cada rato insistir por supuesto que no he utilizado todo porque aquí también tranquilamente podríamos estar las secciones que no hubiésemos entendido hasta la autoridad probablemente hubiésemos seguido siempre esperando que nos den informaciones para entender esto pero esta ventaja que hemos tenido de poder hacer una sinergia entre diferentes instituciones y también contribuyan a esta pesquería ha hecho de que tengamos presentemos las bases para que en su momento hagamos lo que se conoce la ecosertificación se basa en el código de la conducta responsable establecido en el año 95 la convención del mar que se realizaron en esa época y después fue promovido para que los que nos adecuemos a la conducta porque eso involucra a todas las naciones del mundo pues nos veamos comprometidos para lograr lo que se conoce con la ecosertificación sobre las herramientas adecuadas para hacer que exista un ordenamiento pesquero que permita pues la sostenibilidad y el manejo adecuado de estas pesquerías entonces el proceso ha sido arduo ha sido muy en estos casi 15 años que estoy manifestándolo pero ha sido muy interesante y nutritivo porque nos ha permitido tener dar opiniones sobre el manejo de estas pesquerías bueno dentro de las ecocertificaciones que se manejaban ya saben que en el mundo hay diferentes tipos de principales etiquetas ya les he mencionado anteriormente y una de las principales es el Marine Stewardship Council que es el MCC casi el 95% de de como se llama de las actividades están relacionadas a esta institución que promueve pues esta este manejo ordenado a las pesquerías para que tú para que las pesquerías logren su ecocertificación pues requerían ¿no? que este de que instituciones ¿no? aquí es un mensaje que da uno de los directores en su época sobre este premiar a las prácticas a las prácticas de pesca sostenibles la inconfundida etiqueta azul dice el autor da a los consumidores la confianza de estar eligiendo productos cuya procedencia tanto solamente garantiza el sitio certificada de forma independiente como sostenible ¿no? bien nosotros no fuimos ajenos y la asociación que congrega como es la 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 Paita Corporation inició en el año 2017 ¿no? el proceso de ecocertificación para ello convocó a una de las sesiones gubernamentales como se pesca la más reconocida a nivel de Sudamérica para que contribuyera lograr este éxito de la certificación nos dieron las pautas y nos dieron las reglas nos dieron el camino que es lo que requerimos ¿no? y fueron muy estrictos en decirnos que si nosotros no en el caso de Sede de Pesta que si es que no nos regíamos a las exigencias que nos piden para la Comunaria es probable que tampoco no podamos avanzar y efectivamente nos incorporamos también firmamos un convenio de la corporación Paita también estaba la academia la facultad de pesquería y se pesca para que en conjunto logremos el camino de la certificación y nos orienten qué cosa es lo que debíamos hacer cuáles son los principios básicos para lograr esta certificación y sobre todo qué cosa es lo que deberíamos reforzar ustedes saben que bueno la certificación da unas pautas y establecen ciertos principios básicos a las cuales nosotros deberíamos de corregir y ya nos dieron indicadores de comportamiento a las cuales son evaluadas y deberíamos estar evaluadas y nosotros teníamos y tendemos que ir corrigiendo aspectos que teníamos hasta ese momento que llenar vacíos que teníamos que corregir vacíos que en la pesquería de Arrastre conocido y climatizada porque daña el ecosistema marino los fondos marinos pues teníamos que el impacto sobre la diversidad de recursos y sobre los seres superiores que lo que voy a tocar aquí más adelante teníamos que buscar mecanismos para tratar de minimizarlo y es así que fuimos adquiriendo un nivel de puntaje como indicador de comportamiento que ha ido evaluando la sede de pesca para poder acomodarnos y poder seguir avanzando estamos en este momento hemos logrado se ha logrado hasta este momento hacer casi 33 proyecciones ya en la actualidad estamos hablando casi de 34 creo eurekas en general donde participan pues la universidad en algún momento fue la universidad agraria en alguno fue la universidad nacional de la ahora también está participando y tuvimos una participación en casi la mayor parte de investigaciones que venimos haciendo determinamos porque las pesquerías la pesquería de merluza está compuesta por una pesca artesanal que no tiene permisos que se está exigiendo que se pueda que se pueda acomodar a las reglas como se llama de la pesca y la pesca industrial que está autorizada y una pesca ilegal entonces es todo un trabajo de campo que estamos casi prácticamente en las fases finales y que el estado peruano tiene una gran responsabilidad estos son los cruceros que se realiza el IMAR como estoy mencionando esto esta parte quería también hacer mención sobre la actividad pesquera nosotros sabemos que los cruceros de evaluación sabemos de que hay recursos en el sur de la zona D 06 07 y 08 esta zona que está acá esta zona de acá hace más de 20 años que está demostrado que hay malusa no se ha tocado esto es probablemente el futuro de la pesquería ¿no? o sea ¿por qué lo de las embarcaciones de Salaberri? ¿por qué las embarcaciones de de Santa Rosa? ¿o por qué las embarcaciones artesanales de Chimbote no llegan acá? es muy lejos miren es muy lejos demoran casi 7 horas 8 horas solamente para llegar algunos que llegan hasta 8 horas para navegar ¿no? y la diferencia en la pesquería de la flota rastrera de Paita es que aquí está más cerca son a 2 horas y para que busques un recurso por ejemplo en tamaño la encuentras aquí en la zona esta zona a partir del grado 7 el grado 8 ¿no? es probablemente la que está sosteniendo nuestra pesquería porque no se ha tomado toda la flota rastrera que se dedica a la melusa tiene como base del puerto de Paita no hay registros creo que no hay registros de la actualidad de que hayan salido de Salaberry embarcaciones a pecar al arrastre a la melusa al frente al frente de sus puertos y lamentablemente también ya no hay embarcaciones permitidas al arrastre para que puedan ejercer ¿no? bien esto solamente para complementar ¿no? el trabajo que las condiciones de anomalía en la zona del Pacífico Central son totalmente diferentes a las zonas costeras ¿no? estas zonas Niño 3 Niño 4 Niño 1 Niño 2 estas zonas que están acá hay mucha escasez de información los pocos equipos que se están adquiriendo en estos dos o tres últimos años probablemente están incorporando pero como les he mencionado anteriormente nosotros tenemos información ya de hace más de 12 años atrás ¿ya? que han permitido conocer efectivamente cómo han sido las condiciones cómo son las condiciones en la actualidad a nivel hasta los 450 metros de profundidad bueno esa es la dependencia que tenemos sobre la pesca sobre la corriente de Cranwell y uno de los factores a los cuales estamos corrigiendo es la pesca ilegal hasta la actualidad una de las tareas pendientes tanto del Estado y en general es la pesca ilegal hay una flota que en el año 2019 por el gobierno el gobierno regional de 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 este de Tumbes otorgó a ciertas embarcaciones que llevan aproximadamente casi 50 embarcaciones puedan pescar teóricamente consumo que dicen que van a pescar volador pero muchas de estas embarcaciones también pescan se ha podido denunciar y eso ha habido una participación de los sindicatos ya de los de las fuerzas este gremiales y denunciar de la pesca ilegal en el mar de Paita que es como les digo una tarea pendiente se ha podido identificar cuáles son las embarcaciones y sobre todo descartar que en este momento la asociación de la corporación Paita agrupa casi el 99% de las flotas por lo tanto este todo este equipo de obviamente este están llevando adelante con mucho detalle pues y el compromiso de lograr la ansiada ecocertificación que este el viceministro de pesquería en estos momentos se ha comprometido en la reunión de la semana pasada va a impulsar y piensa que en este año se puede lograr en este año sobre todo que se celebra a nivel mundial el año de la pesca y la acuacultura este por la FAO probablemente seamos una del orgullo del Perú de tener la primera pesquería referente a la pesca de la pesca de la pesca de la merluza ¿no? Bien se ha hecho mucho trabajo y también hemos podido desarrollar una de las partes de repente más importantes sobre interacciones ¿no? interacciones sobre el recurso sobre el recurso de la pesquería de la merluza sobre la presencia en la pesca en las operaciones de pesca sobre sobre lobos hemos hecho esta exposición un trabajo de investigación en conjunto con CD Pesca se forma parte del proyecto de mejoras ¿no? este se ha hecho por ejemplo un trabajo de investigación sobre normas legales se ha implementado dispositivos que permitan ¿si me escuchan? ¿me escuchan? ¿si me escuchan? parece que se ha perdido volumen ¿si? bien y se ha trabajado mucho sobre arte de pesca ¿no? y los resultados han sido bastante buenos ¿no? otra de las tareas pendientes ha sido de que uno de las accesorios de implemento ha sido este es las compuertas de arrastre la compuerta de arrastre hace dos años o tres años hace tres años casi se ha generalizado el uso de este tipo de compuertas con hueco antiguamente se utilizaban este compuertas este planas que hacían mucha resistencia y no solamente la resistencia sino también llegaban al fondo del mar y se tenía conocimientos que impactaban con el fondo marino este tipo de compuertas ha disminuido esto porque su hueco si me escuchan si se escucha si me escuchan ahora si este por favor si se escucha si para terminar ya este dispositivo que es parte de diseño de la red se trabajó mucho hace como les digo casi tres años probablemente el 30% de las embarcaciones utilizan este tipo de compuertas han sido probadas tienen patente francés y han sido probadas para que estos tipos de compuertas no lleguen totalmente al fondo así como están acá miren esta es una plancha toda cerrada compuertas super B ya estas compuertas prácticamente se han generalizado en la actualidad se ha trabajado mucho sobre la aplicación el uso de este tipo de compuertas porque también permiten un ahorro importante porque dan menos resistencia casi el miren del 20% de resistencia en 20-25% de resistencia se es disminuida por este dispositivo y sobre todo el impacto menor que tiene porque no 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 llega al fondo antes decía no tenía que llegar al fondo del mar y se observaba y llegaba y esta este este tipo de compuertas llegaba y comenzaba a trabajar en el fondo del mar este este tipo de compuertas como le digo ha sido este está siendo difundida ya fueron traídas hace aproximadamente casi siete o ocho a ver si en el año dos mil catorce bueno dos mil catorce ya solamente utilizaban dos embarcaciones pero hace tres o cuatro años prácticamente muchas embarcaciones ya lo están lo están utilizando ¿no? esta es una de las partes importantes a las cuales tecnológicamente hemos trabajado acá está el ingeniero Daniel que considero como un experto que también está trabajando sobre esto hemos hecho trabajos de diseño hemos construido también en talleres hemos reconstruido este tipo de compuertas y lo hemos tratado de hacer el tamaño con ciertos accesorios seccionales para que puedan trabajar en otro tipo de embarcaciones en la en la en la empresa ¿no? bien y la otra parte donde hemos trabajado es sobre el túnel el túnel como vamos a ver en las imágenes este siguientes este este es un plano de la red es un plano de la red como un plano de 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 la de un diseño del arte de pesca ¿no? este es un este es un diseño de de cuatro placas esta es la parte de arriba esta es la parte del costado este de acá es igual al otro lado y este de la parte de abajo placa superior placa lateral y placa inferior bueno hasta hace poco este el diseño de las redes tradicionales ¿no? eran de que este el túnel el túnel está en la parte más atrás de este sean de dos placas dos placas casi en general casi de dos placas pero este investigando bibliografías podemos encontrar de que si utilizabas el túnel así de cuatro placas arriba abajo de los costados el las mallas las mallas cuando el pescado entre al al cañón o al túnel este se cerraban con la cantidad de pescado bueno pues nosotros hicimos y construimos mandamos a ¿cómo se llama? a pedir materiales hicimos esos túneles de cuatro placas nos dio bastante éxito y justamente eso se sustenta en las tallas ¿no? cuando tienes túneles de cuatro placas las mallas este no se deforman y hacen de que el recurso también pueda escapar ¿qué cosa es lo que también utilizamos con este túnel de cuatro placas que también se puede colocar un dispositivo este exclusor como le hemos estado en el en el en el trabajo anterior ¿no? esto probablemente con los seis editos ha permitido que sea difundido ¿no? hacia adelante Ingeniera Reyes de repente puede volver a compartir su diapositiva porque no está dando la transición adecuada gracias ¿todo o qué? en este momento a ver voy a salir ya voy a salir voy a salir un ratito voy a salir un ratito ¿se ve ahora? ahí ya voy a salir ya a ver por favor voy a entrar en ahora ¿ahora se ve? ¿se ve? sí perfecto voy a repetir ya sí este como le mencionaba una de las uno de los aspectos más importantes en el camino de la certificación ha sido eh el comprometernos todos ¿no? sobre la base de ciertas normas que en algún momento nos comprometimos y este pensamos que sería útil para este avanzar en la siguiente etapa de la esta pesquería ¿no? como le mencioné este la corporación Paita contrató a la sede de pesca para que sea el asesor importante para cumplir con éxito el proyecto de mejoras que permitan corregir de repente y implementar con detalle ¿no? la la ecocantificación sobre todo de la MSC ¿no? eh como le mencioné en febrero de dos mil diecisiete la corporación Paita firma un acuerdo de apoyo eh como se llama importante y de de asesorías y con ello también compromete a la Universidad este nacional de Piura la facultad de pesquería para que juntos este trabajemos para caminar encaminarnos y tratar de subsanar algunas observaciones que tengamos sobre esta sobre esta pesquería ¿no? ya sabemos de que para lograr este la este 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 proceso ¿no? se basan en principios ¿no? que permitan eh hacer de que este que este recurso sea muy bien manejado ¿no? eh para ello en eh el el manual digamos básico de esto es de que este eh corrijas o avancemos sobre algunos indicadores ¿no? esos indicadores esos indicadores eh eran importantes y tenían una calificación que es lo que estoy mostrando en en pantalla ¿no? pero todos esos indicadores de todos los indicadores que estoy mostrando eh generalmente hay eh hay algunos que es un poco difícil de poder eh eh ¿cómo se llama? eh eh corregirlo ¿no? y que requiere pues de mucho eh apoyo técnico ¿no? entonces eh ya hemos hablado que la pesquería de Melú está compuesta por una pesca artesanal que todavía tiene que formalizarse y está camino a la formalización por eso trabajando duro la pesquería que ya está autorizada con un reglamento un reglamento pesquero muy estricto y una pesquería ilegal al cual esto es eh una obligación a que el Estado también peruano también participe para que pueda ser erradicado por las pérdidas que ocasiona no solamente económicas tanto de 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 la venta en el uso en de su parte también ilegales porque no tienen control no tienen inspectores no tienen satelital etcétera ¿no? entonces me estaba mencionando ¿no? que eh eh el futuro de la pesquería de la melusa se sustenta también en que las zonas de E y F que están al frente de Salaberri al frente de Lambayeque al frente al noroeste de al noroeste de Chimbote no se ha pescado y tampoco no se no no hay no estamos pescando hace más de quince a veinte años desde la década del noventa y siete noventa y siete aproximadamente ese no se ha no se ha accedido por ser muy lejos ¿no? y tampoco embarcaciones de aquí de estos caletas y puertos tampoco porque es demasiado lejos y el ya hemos hablado de que el recurso merluza generalmente está casi entre los límites de la plataforma continental y el talud continental y el talud continental en el caso de Chimbote y de de Salaberri casi está aproximadamente aproximadamente a setenta ochenta millas a ochenta millas de la costa ¿no? bien hemos hablado también que también reiterando es que de nada vale tener valores de los múltiples trabajos que se tienen de las condiciones de las zonas del Pacífico Central si la parte roja la parte roja que es el área conocido como niño uno niño dos no se tiene información y menos aún cerca de la plataforma continental como le estaba mencionando ya instituciones que han adquirido por ejemplo el Imarpe un Glader están haciendo publicaciones pero recién pero han pasado tantos años ¿no? y nosotros hemos tratado en lo posible de complementar esa información por eso reitero la importancia de que en el caso de las academias de las universidades puedan contribuir también con alianzas estratégicas en la empresa privada para desarrollar investigación un compromiso que debe existir ¿no? para que las investigaciones que a veces instituciones como de prestigio como el Imarpe y dada la coyuntura de momento que no tiene embarcados científicos podrían ser empleadas en una embarcación industrial para hacer trabajo de investigación y ese es el compromiso que debe existir ¿no? Bueno la corriente que hemos hablado de la relación que tiene sobre la distribución de los recursos remersales y su influencia y hemos hablado también en la presencia de los tres últimos años que no ha entrado no ha ingresado la corriente de Trangüey ¿no? y sobre todo la pesca ilegal de la melusa que en los últimos años ha sido muy cuestionada ellos no tienen control tanto satelital ni control de inspectores que venden sus productos en zonas ilegales y tampoco no tienen este ¿cómo se llama? ellos no tienen ni siquiera criterio para que estas especies que son juveniles también no se pesquen ¿no? porque no tienen inspectores no tienen inspección no tienen control ¿no? bien eso ha sido denunciado a pescadores han mostrado fotos han mostrado videos se ha identificado las embarcaciones pero lamentablemente hasta ahorita es el compromiso del gobierno para que se tome acción efectiva ¿no? hemos hablado que la corporación Paita agrupa casi el 90% y se ha establecido matrices con el criterio de de no afectar las poblaciones o el stock de reclutas o juveniles y se establecieron esta es una ficha que es manejada por todas las embarcaciones para que no tengamos que impactar sobre zonas que aparentemente sean vedadas por la incidencia de juveniles y aparte de una alta actividad reproductiva como las vedas que se implementan ¿no? bien ya hemos explicado de que las condiciones actuales son de niña y que efectivamente este han afectado la la distribución de este de la de la melusa en todos estos casi tres últimos años ¿no? bien este programa de mejoras ha hecho que hagamos trabajo de investigación reitero por miren estas imágenes de la cantidad de lobos que ya se puede observar la cantidad de lobos que tenemos ¿no? eso es en las operaciones de pesca miren la cantidad de lobos que hay y uno de los grandes problemas era la interacción sobre seres superiores como los lobos ¿no? entonces esta se hizo trabajo en conjunto en tanto de las observaciones que había hecho este ser de pesca que era base fundamental y una de las criterios que teníamos que corregir para enmendar y lograr lo que estamos pidiendo si estamos en camino la certificación era de implementar tipos de arte de pesca entonces trabajar sobre arte de pesca ¿qué cosa es lo que tenía que trabajar con arte de pesca? es implementar estos dispositivos que ustedes están viendo ¿no? así como es un túnel cuadrado a ese túnel cuadrado implementarle ¿qué? una rampa esta rampa ¿no? es una rampa este está en el inicio este es el inicio del cuerpo miren este uno acá el uno aquí y el pescado se acumula acá en el copo este dispositivo se colocaba en la parte inicial ¿no? de tal manera con una ventana que permitía que este animal pueda escapar digamos y el pescado con esta rampa que es una de mallas cuadradas podía pasar de frente pero el que no podía pasar era el lobo el lobo generalmente como ustedes han visto en las imágenes anterior generalmente su incidencia su ingreso a la pesca de arrastre generalmente es el momento de recoger el lobo generalmente está en la superficie va siguiendo las embarcaciones ¿no? y va comiendo este el pescado que que sale de las mallas y ahí por eso se amantona mira aquí la foto muestra que hay más de 130 lobos encima multipliquen el peso más o menos casi de un poco más de 100 kilos imagínense todo el la presencia y el impacto que tiene hay muchos pesquerías que han solicitado ¿no? ¿qué se puede hacer con los lobos? hay muchos pesquerías artesanales aplicando este a veces de repente condiciones ilegales tratan de lo poco que pescan tratan de defenderlo ¿no? nosotros hemos hemos en coordinación con 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 este instituciones hemos hecho una poca investigación que traten de evitarlo ¿no? pero claro esto no no como le he mencionado también en varios eventos esto no es la solución completa porque tiene sus limitaciones por ejemplo cuando en este esta rampa puede pasar pescado pero si por ejemplo encuentras cangrejos como la centolla como la araña de mar que está en el norte que estos esto no van a pasar hacia el otro lado van a apreciar a atorar entonces hay que tener claro de que estos dispositivos en condiciones donde la forma acompañante muy baja si es posible cuando encuentras un sitio por ejemplo donde encuentras áreas artes fantasmas ya arrojadas tampoco no puede ser utilizada entonces hay que verles la limitación hasta ahora en los resultados que hemos obtenido han tenido sí un nivel de éxito pero en condiciones anormales que podemos ver y como decía yo acentuando por la interacción que tenemos también con otras pesquerías también hemos tenido grandes dificultades ¿no? esto de aquí es un trabajo que se ha reportado y esto lo he mencionado una vez más ¿no? este con puertas son accesorios que chocan el fondo del mar crean resistencia ¿ya? y como la estaba mencionando estas compuertas han sido diseñadas se compraron con unas patentes patentes francesas y nosotros con el tiempo hemos ido adecuando estos este tipo de compuertas y le hemos ido mejorando estas compuertas y hemos mandado a construir estas compuertas han sido muy livianas tienen un nivel de resistencia muy baja ¿no? que llega a casi 25% menos de lo normal ¿no? y hemos obtenido ahorros en combustible y aparte de eso es del impacto sobre el ecosistema ¿no? ¿de cuántas embarcaciones tienen? mira aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿no? 7 7 7 de los 38 es más o menos casi el 20 y tantos por ciento creo de de las embarcaciones que tenemos en la actualidad y probablemente si son 7 embarcaciones y salimos salimos a pescar entre 12 a 15 embarcaciones es probablemente 50% de las embarcaciones que trabajamos utilizamos este dispositivo es un 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 desarrollo importantísimo este ya no choca como les digo ustedes lo pueden regular es un sistema de regulación que permiten de que esto no impacte en el fondo marino eso ha sido un gran avance en los últimos como les digo como les mencioné hace 3 años y estas las primeras pruebas vinieron hace en el 2014 o sea han ingresado hace 8 años y hace muy poco tiempo casi todas estas embarcaciones ya los vienen utilizando ¿no? y reitero para repetir más que una de las partes que probablemente se va a exigir y se va a pedir es que estas pruebas que hemos hecho de utilizar cañones o túneles aquí el pescado vamos a ver en la foto el pescado se acumula aquí el pescado se va acumulando este se llama túnel y al final está el copo acá está el cuerpo túnel y copo que es la parte final esto en lo tradicional en la actualidad casi el el 99% a diferencia de nosotros utiliza utiliza de dos placas el pescado entra y cuando encuentra una placa de arriba de abajo y cuando se va comenzando a llenar todas estas mallas se distorsionan se estiran ya pero cuando utilizas este túnel de cuatro placas estas mallas no se deforman y el pescado pueda evadir por eso le estaba mencionando en el inicio de mis exposiciones de que nosotros tenemos un promedio este y de hace varios años atrás que este supera a casi el uno o dos centímetros al promedio general de todas las embarcaciones por eso este todo el grupo de de las de los que estamos responsabilizados en en el trabajo de la pécala de la melusa nos nos piden nos han exigido de que este barco este trate de hacer pruebas de todo tipo para hacer mejoras en general este dispositivo que les estoy mostrando es muy probable que en la nueva legislación de los próximos años se pida que todas las embarcaciones se utilicen túnel de cuatro placas entonces eso si este es casi probable que se va a hacer ¿no? y obviamente va a ser una coordinación con todos ¿no? estas son unas pequeñas fotos miren para que vean ustedes miren la cantidad de lobos que hay ahí esto este este es lo que le digo este es el túnel y aquí en la parte final es el copo ¿no? este miren el pescado bueno si bien en cierta parte del pescado también grande se va pero este estos estrobos se utilizan para evitar que cuando se llene el arte de pesca este no se este no se maltrate ¿no? hemos podido demostrar que cuando utilizas este ¿cómo se llama? eh túneles de cuatro de cuatro placas el pescado no se eh maltrata y viene con su sus escamas podríamos decirle eh presente ¿no? eso hemos demostrado también ¿no? finalmente esta es una foto muy interesante sobre esta 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 sabe ¿no? hemos este visto en ciertos momentos que este las estas aves están presentes en las operaciones y si están presentes aquí es porque quieren comer este están buscando alimentarse ¿no? tratamos de evitarlo ¿no? este eh aquí es una foto este es impactante para ver la cantidad de lobo de 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 aves en este caso son este eh son pelícanos que están aquí y que están permanentemente en este en zona de pesca pero en ciertas épocas del año ¿no? no están constantemente ¿no? en todo el año ¿no? y finalmente esta es una foto emblemática de lo que este muestra el el pescador en su paena de pesca ¿no? es impresionante esta foto siempre lo llevo porque este estamos este siempre como se llama expuestos a a este tipo de trabajo de riego ¿no? pero esto se hace con con mucho criterio con con la idea de seguridad también a bordo ¿no? bien no tengo más miren este si hay preguntas para resolver creo que hemos llegado casi exactamente la hora adecuada para resolver las preguntas que puedan este indicar ustedes ¿no? bueno muchas gracias gracias ingeniero Reyes muchísimas gracias por la disertación definitivamente es extenso el tema más agradecemos su comprensión y la posibilidad de darnos la respuesta a las siguientes preguntas tenemos una pregunta de José Ángel Cotos Espinosa nos señala ¿cuánto sería una facturación de la merluza anual y en todo caso cuánto representaría esta con respecto a la facturación mundial de la merluza es decir Perú se presenta como una nación competitiva cuando habla de facturación se refiere a aspectos monetarios ¿no es correcto? es presumible que sí ya bien sí miren es interesante la pregunta que dice él que siempre le he mencionado miren es increíble este lo que lo que lo que se puede este empezar miren para tener una idea en contexto global para siempre se toma como un ejemplo ¿no? miren la anchoveta con lo que con lo que representa casi es el 70-80% exporta entre harina aceite pescado entre 1500 a 2000 millones de dólares ¿no? en exportaciones la la pota exporta entre entre 200 y 300 millones de dólares miren exporta al extranjero ¿no? el perico están por ahí casi entre 150 y este y 200 millones de dólares este el perico la concha abanico también miren y es probablemente este son las pesquerías más importantes de del del Perú y el consumo humano directo ¿no? que importa también igual bueno con el sector que en el 2013 este fue afectado por por la comunidad europea y exporta también entre 150 con altibajos casi porque ha habido este una baja de consumo a nivel mundial casi entre 150 o 200 millones de dólares y para darle respuesta a él en el caso de la Marluza solamente se exporta este su su facturación en términos monetarios solamente es entre 20 a 30 millones de dólares al año entonces no representa pero ni el 1% de lo que exportan la mayor parte de las pesquerías entonces la pregunta y y si usted saca su cuenta solamente la cuota es de 45.000 toneladas o sea 45.000 toneladas la de de Marluza la Marluza solamente su cuota es 46.000 47.000 toneladas este por año la cuota de la de la cuota es de 400.000 a 500.000 toneladas la cuota de la anchoveta es más de 2 millones y pico toneladas es más el la anguila tiene su cuota de 4.000 33.000 3.500 toneladas ¿no? 3.500 toneladas entonces la Marluza factura muy poco muy poco entre 20 30 millones de dólares al año que es lo que representa pues un monto muy poco comparado a otras pesquerías tanto de Perú que es lo que le hace muy particular muy especial por supuesto que las experiencias que se tienen sobre pesquerías por ejemplo como en Chile que tenían una flota muy grande embarcaciones de más de 1.000 toneladas la pesquería de Chile por ejemplo en la Marluza ha sido prácticamente ya no ya no ya prácticamente ha desaparecido porque ya ha traído una especie de moratoria ¿no? en Argentina también tienen una pesquería también muy fuerte y en el caso de Uruguay en el caso de Sudamérica también ¿no? Perú como le reitero factura muy poco ¿no? pero este recurso tiene es muy importante en su monitoreo en su evaluación porque es un indicador a veces me preguntaba y preguntaba porque tuve la oportunidad de salir de un crucero de evaluación en el José Olaya y le decía ¿no? ¿cómo puede ser que gaste el Estado este tanto dinero un crucero de evaluación para la Marluza cuando factura muy poco cuando su su rentabilidad es muy poco comparado entonces ahí la pregunta decía no ¿por qué lo hacemos? porque hay un gran interés científico esa es la gran diferencia ¿no? o sea no se factura en grandes cantidades pero tiene mucha importancia en las investigaciones porque esas investigaciones sirven para otras pesquerías que tenemos en términos globales ¿no? Gracias ingeniero esperemos que el ingeniero también haya sido acorde a la respuesta que les he querido ingeniero Reyes justamente dentro de los factores que conversó hace un ratito de en cuanto a la pesquería de la Merluza hay una acotación de Wilmar Castillo ¿no? dice frente a Paita es más pequeña la talla a diferencia de la pesquería en la frontera con Ecuador asimismo la Merluza de la frontera presenta mayor número de parásitos frente a la de Paita ¿podría usted aclarar este tema? muy amable sí miren este gracias por la pregunta efectivamente ¿no? estamos en la pesquería la pesquería de Melluza si no se encontraba en un ecosistema de alta variabilidad donde lo hemos estado claramente que van cambiando las aguas el tipo de aguas todo el tiempo no solamente estacional sino semanal mensual hasta decadal es muy probable que este recurso nunca se hubiese recuperado como lo que ha pasado en la latitud es muy alta por ejemplo el bacalao del norte desapareció prácticamente porque cuando encuentras recursos en lugares muy extremos cerca de los polos las masas de agua son uniformes casi uniformes por decir cerca de la Antártida la diferencia de temperaturas en la superficie con respecto al fondo del mar casi son dos o tres grados o sea tú en la superficie puedes tener casi cero grados o grado y te vas hasta mil metros de profundidad y la diferencia solamente es es casi dos grados tres grados es lo máximo que puede haber en cambio aquí en el Perú no tú en el verano encuentras 26 grados en la superficie y en el fondo del mar encuentran casi nueve grados o sea estamos hablando de casi dieciséis dieciséis o grados o más de sí entre seis claro dieciséis o diecisiete grados de diferencia por decirlo así ¿no? entonces ¿qué cosa es lo que te trato de explicar? este tipo de condiciones hacen hacen de que este acceder o sea cuando uno dice no encuentras una en paita siempre es la melusa juvenil es perfecto ¿no? pero cuando las condiciones medioambientales efectivamente están así ¿no? si las condiciones como la que tenemos en estos momentos que hemos estado en el gráfico que hay una persistente presencia de las habas costeras frías esas habas costeras frías tienen alto contenido de nutrientes es más lo que nosotros los pescadores le decimos comedura lo comedura y que científicamente se conoce como fauna acompañante o la la cadena trófica de especies menores es en el caso de las habas costeras es muy intensa entonces el pescado juvenil cuando a medida que va creciendo su requerimiento pues es especies más juveniles más chicos ¿no? pero a medida que va creciendo pues requiere individuos mucho más grandes ¿no? entonces las condiciones en las cuales menciona es que si bien es cierto es juvenil porque las condiciones oceanográficas si lo están dando por ejemplo decían no al frente de Paita ahorita hay una alta incidencia de juvenil miren yo lo he estado reiterando varias veces nosotros pescamos casi a grandes profundidades donde generalmente en el talud continental muy pocas embarcaciones y ahí en ese sitio nuestra incidencia de juveniles es bastante baja el promedio de tallas que tenemos como se llama llegan de 30 31 32 centímetros entonces ¿quiénes son los que pescan en la parte juvenil? son las embarcaciones que obviamente tienen acceso y tienen la posibilidad de pescarlo esos individuos juveniles que son los que pescan pero con estas condiciones ambientales han permitido de que la incidencia de juvenil tenga mucho más espacio obviamente eso es lo que más incide ¿no? ahora se tenía hace muchos años uno de los trabajos de investigación que está reportadas en la FAO dice decía así no quiero mencionar autores posiblemente pero decía ese concepto que se tenía la melusa los bancos naturales están al frente de Salaverde al frente de Lambayeque las melusas juveniles nacen ahí y van con el tiempo van migrando y van yendo hasta la isla Lobos de Tierra van hasta Bayóvar y llevan a la cerca de la frontera de Ecuador y ahí se quedan de grandes y eso es un error porque en la actualidad tú puedes encontrar melusas juveniles también encuentras cerca del Ecuador o sea las condiciones han hecho de que este recurso tengas que pescarlo en si quieres capturar especies adultas tienes que buscarle las condiciones adecuadas para que puedas encontrar este recurso o sea hay una estratificación respecto de su distribución por su estructura de tallas que eso es lo que quiero aclarar Gracias ingeniero creo que quedó clara la diferencia entre Paita Ecuador y aquí en Perú Ingeniero también teníamos otra consulta Javier Miguel Neira tenía la consulta justamente de la vigencia de la ecocertificación de qué manera se renueva y si esta certificación es corporativa o individual para cada empresa que integra la corporación Bueno esto es a nivel esto es a nivel general ¿no? La ecocertificación está hecha para un recurso de un país no es para un individuo no es para una empresa esto corresponde a todos corresponde por eso integra al Estado peruano a las empresas que procesan a los pescadores tanto a personales industriales como nosotros integra también a las instituciones de investigación como el Ilimarpe e integra a todos ¿no? Entonces eso sale al nombre de todos ¿no? Por eso cuando se habla y se solicitaba al viceminito de pesquería se menciona pues que sería un gran orgullo y que el Estado peruano apoya esto ¿no? Porque sería probablemente la primera pesquería en el Perú que logre esto ¿no? que sería un mérito no solamente de unas empresas sino de todos o sea todos nos lo tenemos comprometidos ganarían todos ingenieros pesqueros trabajan en planta los que venden los consumidores ¿no? que tenemos la posibilidad de ofrecerle un producto que sabemos tenga bastante control ¿no? Hay ciertos errores no lo niego que siempre van a existir pero esos errores se pueden subsanar ¿no? Y por eso es el compromiso de todos no solamente de uno porque se dice ¿sabes qué? Esto que lo haga tal institución que está investigando y después a nosotros no nos compete no por eso cuando asumimos la gran tarea y nos vemos involucrados el involucrarnos nosotros y que participemos la academia participemos todos fue algo innovador y uno de los grandes ejemplos que probablemente otras pesquerías lo puedan hacer ¿no? Gracias Gracias ingeniero creo que con eso quedan absueltas las preguntas de todas maneras invitamos a escribir a pesqueros punto arroba ciplima punto org punto p si hubiera más consultas el ingeniero Reyes podría con todo el mayor gusto responderles y darles los alcances estimados amigos hemos llegado al final de nuestra conferencia a nombre de la junta directiva del capítulo de ingeniería pesquera y agricultura del consejo departamental de lima de lima del colegio de ingenieros del perú reiteramos nuestra gratitud al expositor ingeniero edy reyes que ha enriquecido esta jornada de capacitación también queremos agradecer a todos los que han participado a través de las plataformas virtuales a los que nos han hecho llegar sus comentarios interrogantes al equipo del consejo departamental de lima haciéndoles saber que vamos a hacerles llegar también la presentación debido a la conexión que hemos tenido las diapositivas para que puedan tener una mayor seguridad y también puedan tener una retroalimentación para poder verificar justamente lo enunciado por el ingeniero reyes es necesario también que los que se han anotado aquí en la plataforma Zoom puedan colocar su correcto nombre de usuario para poder hacer el registro pertinente aprovechamos la oportunidad para comentarles nuestro próximo evento en el curso taller sistemas integrados de gestión de acuerdo a las normas ISO 9001 2015 ISO 14001 2015 ISO 41 1 2018 que se dictará en el mes de septiembre esta es una capacitación que nos han estado solicitando por la importancia que tiene actualmente la aplicación de las trinormas en nuestras tareas profesionales y que podremos concretar en los próximos días con la colaboración de la ingeniera Katia Custodio Chaupis recordarles también que el presente video y material utilizado esta noche será compartido en los próximos días a los correos registrados a través de nuestro blog y redes sociales quienes no hayan registrado su asistencia también pueden solicitarlo al correo pesqueros arroba ciplima punto org punto p del mismo modo quienes deseen obtener el certificado de participación podrán comunicarse oportunamente hasta el 5 de septiembre al mismo correo pesqueros arroba ciplima punto org punto p para recibir la ficha de inscripción y los datos correspondientes que nos permitan atender vuestra solicitud muchas gracias a todos por favor invitamos al expositor y a los participantes puedan darnos la oportunidad de acceder a su cámara para tomar la fotografía grupal del evento y no te preocupes María se te va a tomar nota de tu evento listo ingeniero reyes muchísimas gracias por la aclaración por la demostración por el material presentado definitivamente ayuda a la investigación que estamos realizando aquí en nuestras en nuestro ámbito nacional y sobre todo si es que gustaría usted algunas últimas palabras y principalmente agradecer a la comisión a los colegas directivos a la comunidad en general están invitados a cualquier información que tenga con gusto lo pueda absorber si probablemente haya habido un problema de red disculparme pero estoy comprometido de lleno en las investigaciones de esta pesquería que estoy lleno a brindar información si es que hay interés para hacer trabajo que complemente muchas gracias la invitación a los invitados a los participantes y bueno buenas noches muy buenas noches ingeniero reyes ingeniero alarcón en nombre de la junta directiva y en nombre de nuestro presidente el ingeniero jesús nieves les agradecemos por vuestra participación hasta la próxima oportunidad que tengan muy buenas noches y no 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 Gracias.